Nadie le creyó, cuando dijo que se venía algo muy catastrófico en el Perú, lo advirtió, lo gritó, hasta que sucedió. Era el terremoto de 1970, ahora, ¿podría decirnos lo que se viene? Este domingo, ocho de la noche, el hombre que predice terremotos, en viaje a otra dimensión, con el doctor, Antony Choi, Radio Capital 96.7, tu opinión, importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, no estamos solos en el universo, o si, bienvenido a bordo, Antony Choi. Están a punto de iniciar un insólito viaje, una travesía que nos llevará a una realidad donde no existe límites de tiempo y espacio. Un territorio cuyas fronteras se confunden con la imaginación de lo real y el realismo de lo fantástico. Abróchense los cinturones de la cordura, el casco del infinito, están a punto de comenzar un viaje a otra dimensión. 31 de mayo de 1970, 3 y 23 de la tarde, ocurre un sismo cuyo epicentro fue detectado en Chimbote, en el mar, pero cuyas mayores consecuencias, que estarían en toda la costa central, ocurrirían en el callejón de Huaylas. Huaraz, Pativilca, Carhuaz, Recuay, pero lo que vendría luego en la llamada Yungay Hermosura, sería algo que sería muy terrible, una de las más grandes tragedias sísmicas en la historia del Perú. El aluvión de Yungay Ma es 60.000 personas enterradas. ¿Pueden los terremotos científicamente ser predichos? ¿Pueden pronosticarse? ¿Pueden utilizarse técnicas como hacen los chinos, en que en base al comportamiento extraño y anómalo de los animales, darse cuenta de que algo grande se viene? Hay una historia desconocida por el público que se refiere a un personaje que no, que en el terremoto 70, pero sobre todo en el terremoto de octubre del año 74, salió a los medios de comunicación para advertir que algo grande se venía. Se lo salió, lo entrevistaron los mayores periodistas de la época, salió en diferentes periódicos diciendo que se venía un gran terremoto. Nadie le hizo caso, él justamente trabajaba en defensa civil, porque además era un científico, pero era un científico que además tenía sensaciones en su cuerpo cuando iba a ocurrir un sismo, pero nadie lo oyó. Ocho días después de la advertencia, ocurrió el terremoto del 3 de octubre del año de 1974. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema El hombre que predice terremotos, entrevista exclusiva con el ingeniero Julio Escobar. Justamente hemos querido, queridos amigos, tratar este tema, porque bueno, mes morado, mes de señor de los milagros, y como decían antes a Ricardo Castillo, las mayores devociones a Cristos en el Perú, de una manera tiene un origen sísmico, tanto el señor de milagros en Lima, como el señor de los temblores en el Cusco, son devociones crísticas, pero de origen telúrico. Ustedes saben la historia, pues, en el orden de los milagros, siglo XVIII, un terremoto devastador en Lima, en la Lima colonial, que luego vino un tsunami, ocasionó pues la desaparición de casi el 90% de la Lima de entonces, y solamente quedó en pie una pared en el barrio de Pachacamilla, ¿no es cierto? Y de ahí esta pared, en la cual justamente un joven devoto negro había pintado, quedó en pie, y a partir de ahí surgió esta devoción al señor de los milagros. En este mes morado hemos querido tratar este tema con la historia de este ingeniero, ingeniero Julio Escobar, que fue quizás uno de los fundadores, uno de los mentores, una de las personas que impulsaron la defensa civil aquí en el Perú, y cuya historia es desconocida, ¿no? Las advertencias que hizo, los trabajos que hizo para salvar, como un famoso embalse que hubo del río Mantaro, y que iba a devastar a todo el valle, y él a través de técnicas de ingeniería civil pudo hacer un desembalse. Pero, sobre todo, en él se juntan virtudes muy interesantes, porque aparte de las cuestiones de índole científica, él podía predecir terremotos. Y acá la pregunta clave que le hice en la entrevista, que van a escuchar más adelante, es, ¿sí es que si viene algo fuerte para Lima? Como decía, estamos encima del cinturón del Pacífico, cinturón de fuego del Pacífico, de que algo, un movimiento sísmico va a ocurrir en el Perú, ese es inevitable, o sea, es parte de nuestro destino, somos un país maravilloso, costa, sierra y montaña, pero a la vez, pues, estamos con un peligro inminente, y para lo cual, solamente hay una palabra clave, ¿no es cierto? La prevención. Así que esta noche, queridos amigos, trataremos el tema, el hombre que predice terremotos. Y en este momento abrimos nuestro Fono Capital, para que usted, querido amigo, a nuestros viajeros dimensionales, puedan conectarse con nosotros para contarnos sus encuentros, ya sea en el tema del fenómeno OVNI, ya sea en el tema libre, primera hora, ya sea en un encuentro del primero, segundo, tercero, cuarto, tipo, de acuerdo a la clasificación Heineck, o de repente han tenido experiencias con el tema de los duendes, con el tema de los personajes fantásticos de nuestro Perú, llámenos, llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Tenemos una primera llamada. A los, sí, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito, con gusto. Con Martín, de San Juan. Hola, Martín, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo les cuento que este último terremoto que hubo en Pisco, yo participo en un grupo de oración. Ah, muy bien, muy bien. En la Iglesia Católica. Ah, muy bien, está bien. Y en ese grupo de oración, este, me reuní, pues, una noche. Sí. Y de repente comencé a sentir una gran angustia, una perturbación como nunca había. Y me vi en la obligación de no quedarme callado. Ya. Y decirle a todos mis hermanos del grupo. Sí. De que algo muy fuerte iba a suceder. Ah, ah. Algo muy terrible. Pero no sabías dónde. No sabía dónde ni de qué forma, pero era una cosa así que me decía, dilo, dilo, porque eso va a suceder y la gente tiene que saberlo, ¿no? Claro. Entonces yo se lo dije, pues, al responsable del grupo. Ajá. Y bueno, por precaución, ellos no lo dijeron. Claro, claro. Pero a los pocos días, este, y justo estábamos en oración y vino todo ese movimiento, ¿no? ¿Y cuántos días antes del sismo de Pisco tú sentiste esta sensación, digamos? Más o menos una semana antes. Una semana antes. Sí, una semana antes. Ya, bueno, yo te cuento que mucha gente, yo he conocido, que también tuvo ese tipo de presentimiento a través de sueños, a través de sensaciones de angustia en el cuerpo, ¿no? Sí, pero era algo así que yo no me podía quedar callado. Claro, claro. Es decirlo, o sea, como que, y era como toda una perturbación que se me vino de repente y para no quedarme callado se lo dije a la cabeza del grupo, ¿no? Ok, pero bueno, lo importante, pues, ¿cómo lo tomó tu grupo, digamos? Bueno, hay muchas cosas que van sucediendo porque hay todo un mundo espiritual, un mundo superior de los cuales yo he visto manifestaciones. Y, por ejemplo, hay gente que, a raíz de mi entrada al camino de Dios, me he encontrado con gente a veces que anda enemoneada por la calle, que yo nunca puse entrada en mi vida. Había visto, claro. Y, bueno, por ejemplo, yo saliendo de, solo en la hora del almuerzo, porque yo soy freelance, y trabajo en mi casa, ¿no? Todo el día he metido en mi casa, hago mis trabajos, los mando por correo, y a veces solo me he ido al banco. Y justo en el momento de irme al banco, en la cola, por ejemplo, estaba en la cola y me encontraba con una mujer que yo veía que había como una especie de malagua transparente, entre comillas. ¿Ah, sí? Sí, que tenía pegada en la cara. Ya. Y la mujer, pues, tenía toda una cara de perturbación. Ya. Y, conversando con ella, porque justo hasta ella me habló, me dijo que, por ejemplo, ella le tenía miedo y pánico, le tenía terror al nombre de Jesús. Mmm, ya. Mira, mira, amigo, déjanos tu teléfono, seguramente lo ha dejado tu teléfono con nuestro productor, pero nos gustaría de repente conversar contigo, porque me parece que es una persona que tiene percepción, y de repente sería interesante poder extender nuestra conversación. Gracias, este... Y deja, por favor, quédate en interno para que dejes tu teléfono con mi productor. Son las 8 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius, y ya retornamos rápido con nuestro programa. Hola, soy Antonio Nichoy, y es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema El Hombre que Predice Terremotos, entrevista exclusiva. Vamos a recibir una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola. Bienvenidos a Radio Capital. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Siempre escucho su programa, señor. Ah, muy bien. ¿Con quién tengo gusto? Con José Luis de Miraflores. Hola, José Luis. A ver, cuéntanos, por favor. Soy hincha de su programa. Todos los domingos lo escucho con mi papá. Ah, muchas gracias. Lo importante aquí, pues, es que lo escuchas en familia, ¿no es cierto? Sí, yo más que todo me hice fanático de su programa por mi papá, porque siempre yo a veces pasaba por el cuarto y lo escuché en la laptop, ¿no? Y escuchando la radio de vía por la internet. Por la internet, ya. Y dice, ah, ¿qué estás escuchando? Y a mí me intriga mucho eso de los ovnis, los hombres de negro. Y dime una cosa, José Luis, ¿tú en este momento estás viendo el programa a través de tu laptop? Mi papá está en la laptop. Yo ahorita estaba... ¿Cómo se llama él? Levando los platos y estaba con el celular ahí en... ¿Y cómo se llama él? José Santiago. Bueno, un saludo, Pepe, para José Santiago, que en este momento se nos está viendo a través del videochat. A ver, este, Germán. Para Rafaela también. Para Rafaela, para José... Faro, Luzelena. Faro, Luzelena. Sí, para toda la mancha. Luzelena. Toda la mancha acá, que es fanático. A toda la gente brava de Miraflores. La gente brava de Miraflores. Así es. Bueno, muy bien, José Luis. Y esto, ¿y qué, cómo, qué ha llamado? Cuéntanos. Y, bueno, ¿qué novedades nos tienes? Ah, ya. Este, justo quería hablarle... De hecho, que hoy el tema es de Señor de los Milagros y todo eso. Ajá. Este, mi papá justo me estaba comentando el día de hoy de un ovni en Galicia. Ah, sí, sí. No sé si usted lo habrá visto en YouTube. Sí, sí, mira, justamente en estos momentos estamos subiendo el video que mucha gente nos ha solicitado. Ya. Entran al blog de Viaje Otra Dimensión. Y saben, la dirección es capital.com.pe, blog de Viaje Otra Dimensión. Y ahí va a estar colgado este video de... sensacional. Tú lo has visto, ¿no es cierto, Luis? Sí, lo acabo de decirme que... te lo juro que me quedé pegado con el video viéndolo unas cuatro o cinco veces. Sí, sí, sí. Y leyendo los comentarios del YouTube, la mayoría ponen en inglés que es fake, 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 que es mentira. Sí. Así es que justo quería saber su apreciación personal para ver qué le parece el video, ¿no? Bueno, en realidad hay un tema, pues, ¿no es cierto? A raíz del gran avance de la tecnología, de la información y del manejo de animación 3D, ahora todo se puede hacer. Claro. Definitivamente, en Jurassic Park se han visto dinosaurios, tú sabes, ahora se viene esta película 2012 con efectos especiales increíbles. Ahora, el tema de este video es que en el caso que sea un fake o un fraude, sería, pues, muy bien hecho. Claro. Definitivamente que ese, este video, en el caso... Dos F-16. Sí. Siguiendolo, y luego el OVNI se sumerge al mar, y de repente aparece un helicóptero, mandándole un mensaje por megáfono a los que estaban en el bote, diciéndoles de que, de que la zona, por favor, se vayan de la zona, se vayan de la zona, y que luego, este, y que por favor, este, vayan al puerto. Y lo curioso es que es un helicóptero negro sin placa, ¿no es cierto? Y el realismo que le da es la cámara movida, el grito de los pescadores de Galicia, de los países gallegos, etc. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? O sea, definitivamente, últimamente hay técnicas de cine, además, por ejemplo, los docudramas, como la bruja de Blair, ¿no? Claro, la bruja de Blair. Claro, que son películas de ficción, pero que lo hacen tipo, como si fueran reales, por la cámara movida, el enfoque subjetivo, etc. Ahora, si tú me pides mi apreciación, yo te puedo decir dos detalles, ¿no? El primero es, cuando tú recibes información por internet, que tenés mucho cuidado. Lo segundo es de que el origen de este video, según nos comenta, esto llegó a la página de Terra, de manera, digamos, anónima, y ahí surge la primera duda, ¿no es cierto? Porque cuando más viene material que el origen desconocido anónimo es un poco dudoso. Eso, por el lado, digamos, de la lógica, ¿no? Ahora, por el lado ufológico, siempre en antecedentes ufológicos se ha hablado del tema de los OSNIs, ¿no es cierto? Objetos submarinos no identificados. No identificados, claro. Y generalmente, la casuística, o sea, los casos anteriores, los antecedentes, hablan que cuando estos OSNIs, de acuerdo a los testimonios de la gente, ¿no? Yo me recogí testimonios de acá en Chancay, hicimos un poco un programa, OSNIs que han visto subregirse en el lago Junín, en el Titicaca, en la laguna de... Esta es una laguna que hay en el Cusco, que no estoy en el momento, no me acuerdo su nombre, bueno, ahorita me voy a acordar. Todos señalan lo siguiente, fenómeno extraño, cuando el objeto se hunde, no levanta espuma. No levanta, y cuando sale, igual. O sea, ocurre un fenómeno de que se sume, se introduce o sale del agua, de las aguas, ya sea del mar o de una laguna, sin levantar ni una pizca de agua ni espuma. Y acá vemos que... En el video se ve de que... Tremendo panzazo. Claro, como si ven, se ve de un panzazo y el agua... Claro. Por todos lados, ¿no? Entonces, parecido a una película, una serie de los años 60, Viaje al fondo del mar, el submarino Sibium, que tenía una especie de un aparato que también sobrevolaba y que salía así levantando cualquier cantidad de agua. Entonces, eso como que, del punto de vista ufológico, como que no cuadra, te digo, con tu Elisa, pero bueno, habría que esperar los días que vienen para ver qué mayor información tenemos, ¿no? Ahora, te digo, hacer un video de esa naturaleza no es barato, ¿eh? No es barato. Entonces, también hay que ver si ellos han ganado algo vendiendo, etc., el video, ¿no? Algún comercial detrás de todo eso. Podría ser, así como el famoso video de las Torres Gemelas, que al final fue un comercial del OVNI, las Torres Gemelas, esta chica que está en el helicóptero, etc., y al final era un comercial del canal de cable Sci-Fi, ¿no? Bueno, ok, José Luis, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a usted. Hasta luego. Ok, hasta luego. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Halo? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Buenas noches, doctor. Hola, Alex. Alejandro. Hola, Alexander. ¿No nos llamas? ¿Tú llamas de...? Siempre llaman a los olivos, doctor. De los olivos, claro que sí, Alexander. Oiga, yo no sabía que ese OVNI que vieron a las Torres Gemelas sería mentira, ¿eh? Hoy también he enterado. Bueno, sí, pues, el famoso... En vivo de la gente, ¿no? Sí. Muy bien hecho, además, ¿eh? Vamos aprovechando una desgracia, ¿no? Bueno, sí, pues... No, pero yo te comento, no recuerdo... No, esto fue hecho antes del 11 de septiembre, ¿eh? Claro, o sea, puede ser como se llama una premonición. Podría ser. Inclusive decían que cuando se veía este OVNI que en las Torres Gemelas y justo apuntaba a un piso, decían, ah, ese OVNI apuntaba al piso donde chocaban los aviones. Cosa que después se demostró que era falso. Bueno, yo tengo ahí una polémica, debo decirte, Alexander, con mi querido amigo Jaime Maussan, el mayor ufólogo de México, ¿no? Claro. Tengo una polémica porque él dice que es real y yo digo que es falso. La chica que filmó esto era una modelo, ¿no? Llamada Bárbara Sicuranza. Está bien, el OVNI te esconde, ¿no? Te esconden, ¿no? No, bien, no, bien bacán es el video, o sea, yo digo... Alucinante. Es muy, 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 muy bien hecho, ¿no? Quería hablarles sobre esto de los sismos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de sismos hace poco que hubo en la Italia? Que un científico le dijo al gobernante, creo, que iba a pasar eso y llegó a pasar el Tomemoto y le dieron el ciudadano de loco. Ya. Pero baja volumen. Ya, ok. Por si acaso no se vayan a asustar los sonidos, son sonidos de efectos especiales de un sismo, del sismo real. Sí, dime adelante, adelante. Y eso me pasó a mi hermana, porque mi hermana está en Italia, y me contó que el científico lo tiraron de loco, que el gobernante no le hizo caso, y el último, creo que hubo el sismo, murieron más de 400, creo, en Italia. Ah, el último sismo que hubo en Italia, pues, ¿no? Sí, sí, usted no vio los noticieros que entrevistaron al científico. Sí, 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 claro, ya me estoy acordando, claro que sí. Y él, ¿y él cómo había llegado a esta deducción? Por métodos científicos, seguramente. Sí, por métodos científicos, y ya estaba todo dicho que iba a pasar esto, y el gobernante lo tiró de loco, pues. No le hicieron caso. Sí. A ver, en cortito, porque tienes varias llamadas, Alexandra, a ver. Un poco en Mujer Casa de la Vida, ¿ustedes ves eso? Digo sobre así, sobre... Ah, bueno, sí, Mujer Casa de la Vida. Ah, no te creo. Sí, en el sistema ONG, ni una vez. ¿Ya? Sí, dijeron que hay un muchacho que había padecido por el blanda, no sé dónde, y dice que no tenía familiares, no era nada, y dice que siempre dibujaba un piano, y no hablaba, pero el lugar donde lo había entregado el chico, siempre se veía luces, dice, en el cielo. ¿Ya? O sea, era un caso desconocido, así como en el caso de Gaspar Houser, tú. Claro, claro, claro. Interesante, ¿eh? Bueno, eso, yo primero la reviví, y vi de una chica que la habían aducido y la habían sacado el bebé, creo. Bueno, qué interesante que una, que una, una serie, bueno, es de telenovelas, ¿no? Sí, doctor, y colgaron sus fotos para ver si alguien la conocía, y nada, dice, no tiene familiares, es decir, no tiene familiares, es decir, como se llama un desconocido. Un viajero del tiempo. Claro. Un viajero dimensional. Sí, sí, doctor, buenas noches. Gracias, Alexander. Tenemos otra llamada, a los ocho y buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te con gusto? Con Félix Monroy, de acá del Callao Anthony. Hola, Félix, ¿cómo estás, hermano? Hola, hermano, de tanto tiempo que escucho tu programa, y tanto tiempo, como si ha sido una peripez, poder conectar tu llamada con la línea. Bueno, ya estamos en contacto, amigo. Sí, justamente te llamaba para que, bueno, estoy escuchando los comentarios acerca de la ufología, pero la verdad, de todos los casos, bueno, quizás un poquito más concernientes, que al menos se puede acercar un poquito con más veracidad, puede ser eso de los casos que... que a veces revelan estos de, bueno, de esa congregación que se llama Alfa y Omega, por decirlo así, ¿no? Y tuvo una oportunidad de una vez asistir a la cuestión de cinco o seis años atrás, bueno, no a una conferencia que ellos habían dado ahí en su local. Pero ahí se vio algo mejor dicho que al menos, por lo menos, sí es algo coincidente, bueno, no a los hechos verídicos como ellos los grafican o muestran. Incluso salió este señor bien conocido, señor Mario Segar, que está encargado de todo lo que ves, todo lo que se encarga de ufología y de esas cosas, ¿no? Y la verdad es bien sorprendente. Bueno, yo más allá de todo te venía, te llamaba para comentarte un caso que me pasó hace tiempo. Cuéntanos, cuéntanos, este feliz. Sí, mira, lo que sucede es que, mira, eso me ha ocurrido ahora a cuestión de casi dos años atrás. Ha sido una semana antes de la fiesta de Navidad de hace dos años atrás. Ya. Me fue dicho, bueno, yo estaba haciendo con mi vehículo, haciendo taxi. Ya, era el año dos mil siete. Dos mil siete, ha sido justamente una semana antes de la fiesta. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de que yo justamente agarré un cliente de acá de Navidad? Eh, vamos a parar un ratito porque la hora es la hora en Radio Capital, mi querido Félix, ¿eh? Una pausa y regresamos contigo. Vamos a esperar. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Bueno, Félix, me contabas que una semana antes de Navidad, en el dos mil siete, estabas en tu taxi. Sí. ¿Qué pasó? Me trasladaba justamente de un cliente que me solicitó una carrera acá de la avenida La Paz, acá al Callao. Ya. Entonces, justamente lo dejo acá en la intersección de los demás Isabel Peñas, donde prácticamente, bueno, tenía que dejar el cliente. Ya. Entonces, ahí me dirigí, bueno, como eran cerca de las dos de la mañana, me dirigí ahí nomás, ahí nomás a una cuara y un grifo, me dirigí a, bueno, a tantear el carro ya, bueno, para guardarle mi casa. Ya. Entonces, justamente cuando ya me iba en algún modo a mi casa, porque creo que tú más o menos como ya conoces bien el Callao. Sí, sí, sí. Bueno, donde está el obelisco del Callao. Ah, el obelisco, ya, perfecto. Sí, en toda la esquina. Frente a, ¿cómo se llama? Santa Rosa, ¿no? Claro, el obelisco queda ahí justamente en la avenida Gentina. Argentina, claro, claro. Claro, hay un cine que es bien conocido y antiguo, que se llama el Santa Marina. Está cerrado. O Santa Marina, está Santa Marina Nord, Santa Marina Sur. Sí, pero hay un cine que está ahí en todo, un cine ya que hace muchos años ha dejado de fusionar, ¿no? Ya. Bueno, estaba ahí justamente y me toma, me levanta la carrera, me levanta la mano una chica, mejor dicho, para que le tome un servicio de carrera. Entonces, mira, creo que es algo bueno, no inaudito lo que, bueno, te voy a comentar y, bueno, te sorprenderás. ¿Qué pasó? La chica, mejor dicho, tenía características como de esas chicas de los, bueno, las chicas de moda de los años 70, mejor dicho, por su vestimenta. Entonces, bueno, me dice, tome una carrera, me dice, hágame una carrera acá al muelle de acá de los Ferroles, aquí en el Callao. Ese muelle se va como así, con dirección para, ya no sé, como dirección para la Pampilla, por Ventanilla. Claro, es para Ventanilla, la pista Ventanilla. Exacto, en esa vez, en esa avenida Néstor Gambetta. Gambetta. Le digo, bueno, por la hora le digo, señorita, le digo, y, oye, Ferroles, le digo, ¿a qué día, qué altura estáis? Bueno, yo no me ubico bien, yo lo voy a guiar, me dice. Mira, me sorprendió porque justamente le digo, si gusta, súbase acá en el asiento de adelante, le digo. No, voy a sentarme de atrás, me dice. Ya. Muy bien. Ahora te voy a comentar una nota ahí mismo de lo que ocurrió. Yo iba con mi radio encendido a todo volumen. Ya. Me quedo escuchando música. Entonces, en el momento que, bueno, me acerqué al cliente, detuve el carro, tuve que bajar el volumen, bueno, para hacer el trato del precio de la carrera, ¿no? Ya. Entonces, bueno, lo bajé el volumen, pero increíblemente cuando ya a bordo, ya prácticamente al cliente, ya íbamos con el carro en marcha, el radio no funcionaba. Mira, entonces nos íbamos con dirección prácticamente al destino donde prácticamente me había dicho que me llevara. Claro. Entonces me estaba haciendo unas preguntas, mejor dicho, bueno, comentándome de una época específica, mejor dicho, hablando de música, de películas, de programas del año que ocurrió en el año 79. ¿79? Del año 79. Me habló de música de unos grupos en ese tiempo, como tú sabes, escuchaba la música disco, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, la música disco, me habló de una serie que se llamaba Los hombres ricos, hombres pobres. Hombre rico, hombres pobres, travolta, etcétera. Sí, después me habló de esa serie que dijiste, el señor ya fallecido, ¿cómo se llama? Palo de Madalén Goltia, lo que... Lo que vale el saber. Exacto, la misión en esa época. Claro, claro. Entonces yo, bueno, no le doblego... Pero hay una cosa bien curiosa, Anthony. Sí. Cuando yo agarro, le estoy divisando acá en el... Porque yo siempre al cliente lo observo a través del retrovisor central dentro del vehículo, ¿no? Claro. Y mira, lo observo y no me lo creerás de que el espejo no... Se supone que el espejo no te puede engañar, ¿no? Observo el espejo y en el espejo, observando para atrás, no había nada. ¿No había nadie? No había nadie. Ay, Dios mío. No había nadie. Entonces yo al lado lo volteo, lo volteo para mi lado y la veo que, bueno, ella está ahí. O sea, ella estaba ahí, pero en el espejo retrovisor no se reflejaba. En el espejo no se reflejaba nada. Félix, tenemos que hacer la cortita porque tenemos que hacer la pausa. Sí, sí. Y mira, ya prácticamente cuando llego ahí al lugar, al destino, me paga la carrera todo y se mete a un kiosco. Ya se mete a un kiosco. Félix, te pido un favor, Félix. Mira, porque tenemos que hacer la pausa rapidita nomás y queremos regresar contigo porque nos parece esta historia bastante interesante. ¿Te parece? Ya está bien. Ya, hacemos la pausa y quédate ahí, Félix, en cabina para saber qué es lo que pasó con esta extraña mujer de los 70. Son, y que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Richo y hoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, estamos en línea, nos está, Félix, ¿estás ahí? Sí, escucho. Ok, bueno, Félix, este, bueno, mil disculpas por la introducción, pero bueno, era necesaria. Nos contabas acerca de este encuentro que tenías haciendo el taxi con una extraña señorita que te hablaba de temas de los 70 y que no era, por los espejos del auto, no aparecía. No, no estaba, no estaba. Te lo mejor dicho, he mirado tanto de arriba para abajo, de derecha a izquierda, viceversa. Ya. Bueno, y tú te sorprendiste, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento, no sé, en tremendo, solamente comencé, bueno, no, en mi interior mío comencé, bueno, a rezar, decir, bueno, Dios mío, trata de contenerme, de que prácticamente no pierda, como se dice, bueno, no, el enfoque de las cosas que en ese momento, donde me estaban rumbando, ¿no? Claro, ahora, ¿esta señorita era una mujer joven? Mira, te diría que una, si te veo más o menos las características de una chica como de 25 años. Ya. 25 años, pero creo que tú más o menos, si te lo habrán comentado, más o menos las chicas de los 70 de ese tiempo, bueno, de acuerdo a su moda, usaban así como unos cinturones, así como de buble ancho, que se amarraban acá en la cintura, y su peinado, y bueno, su forma extravagante, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno, así iba vestida, esa era su vestimenta, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a mí mismo me sorprendió, ¿no? Porque comparado a las chicas de ese tiempo, a las chicas de ahora, bueno, no, en la vestimenta hay mucha diferencia, ¿no? Lógico, lógico, pero ¿qué es lo que pasó, mi querido Félix? Bueno, mira, cuando llegamos ahí al lugar, lo que me extrañó que era un muelle, un muelle de pescadores, mejor dicho que era de madrugada, y ese sitio era silencioso totalmente, entonces justamente me dicen, mira, sabes una cosa que no tengo sencillo, me dice, en este momento para pagarte el servicio, me dice, espérate un ratito acá, me dice, ¿y dónde se va a ir usted, le digo ahorita? Acá en este kiosco de acá, entonces había un kiosco de rojo y blanco, bueno, de una marca conocida de gaseosa en ese tiempo, ¿no? Entonces estaba ahí y justamente se metió al kiosco, entonces yo estaba ahí, increíblemente que cuando se baja del carro, como al rato habría pasado como 5 o 10 segundos y ¡pum! la radio se activa y comienza nuevamente el radio a funcionarme, ya un poco que me levantó el ánimo, ¿ve? por el ruido de la música, qué sé yo, ¿no? Entonces me acerqué, justamente ya me levanté y salí del carro y me dirigí al kiosco, a tocarle la puerta, y sale un individuo, un individuo de malas caras, ¿no? Y le digo, amigo, disculpa, le digo, la señorita justamente la que entraba acá tiene que pagarme el servicio de la carrera, ¿no? ¿Cuánto le debe? Bueno, me debe, le cobraba ahorita 15 soles por servicio. Él la agarró, me ha pagado, yo he visto, bueno, no, se ha notado dos billetes de 10 soles, y yo todavía agarró, le ha dado su vuelto, le ha dado 5 soles, le digo. Ahí es el caballero, muchas gracias, le digo. Entonces cuando ya opto por retirarme, ya bueno, me retiro todo y... pero lo que no me, quizás no me dejó muy en sí, en sí, mejor dicho, con ese, con esa extrañeza ver el aspecto del tipo. Bueno, yo agarré el octavo, bueno, arranqué el carro y por salir ya con el temor, ya agarré, no va a salir de retro, se retrocedí como una cuadra en retro, y ahí nomás agarré la avenida central para nuevamente dirigir, no, autopista, y bueno, ya me tiene rumbo en mi domicilio, regresé al domicilio todo. Ahora cuando llego al carro, mejor dicho, te vas a... me sofreñó bastante, porque cuando yo llego a mi casa, meto la mano acá en evolución de acá de la camisa, y no tenía nada. ¿Que no había la plata? No tenía dinero. O sea... Ahora veo acá prácticamente el tanqueado del carro, porque yo lo había tanqueado antes de hacerle la carrera, el carro lo había tanqueado. Ya. Y la aguja estaba en el mismo nivel, mejor dicho, como si prácticamente no se hubiera consumido nada de combustible. ¡Qué raro! Y el motor, incluso cuando lo apago, el motor no estaba ni caliente, porque estaba así, de tibio a frío. Ahora, ¿qué conclusiones sacas tú, rapidito? Porque tenemos que pasar a otra llamada. Bueno, mira, lo que yo solamente saco eso, porque bueno, para ya resumirte al final de cuentas. Sí. Yo al otro día me he ido en la mañana. Ajá. Mejor dicho, para, bueno, no hacerle el reclamo al tipo. Ajá. Entonces me he ido, y justamente he ido al mismo lugar, y no había ni kiosco, no había nada. ¿Qué cosa? Y yo agarro, y me encuentro con un vigilante ahí, porque un vigilante me estaciona ahí, y el vigilante me sirva con el chivato, que saque su carro de ahí. Ajá. Y hasta aquí le digo, oye, un padre, le digo, un momentito, le digo, justamente venía a reclamar. ¿A quién vas a reclamar? Me dijo, no, acá viene un kiosco, acá, me dice, compadre, acá no hay kiosco desde hace mucho tiempo atrás, me dijo. Entonces, justamente una señora de al frente, que tiene un restaurante, le digo, señora, justamente, bueno, no sé, le digo, sería con la nieta, le... Comencé a narrar lo que había pasado, me dice, la señora me dice que ahí en este kiosco, era cuestión de, casi me dice, veintitantos años atrás, ahí hubo un crimen. ¿Ya? Y ahí, bueno, ocurrió un crimen, de que prácticamente una pareja, bueno, por discusiones, bueno, de tipo, bueno, no, matrimonial, bueno, no. Había ocurrido un crimen, me dice. Bueno. Y yo le digo que, la verdad es que yo no podía ser. O sea, ahora, ahora lo que acá viene la pregunta, Félix, bueno, es de que tú hiciste un viaje a otra dimensión, a otra época, o es que era un grupo fantasmal, ¿no? Un grupo fantasmal, pero yo lo que me, a mí lo que me sorprende, Anthony, prácticamente, que prácticamente el nivel de gasolina de mi carro estaba normal. Ahora lo más raro, como te digo a todo, cuando visualizo en el espejo que no había nadie. Claro, claro que sí. Ok, Félix. Yo, bueno, justamente te lo comento como experiencia, porque la verdad es que, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto tiempo, bueno, haciendo el servicio de esto, es parte de mi primera vez en mi vida. Es extraordinaria tu historia, ¿no? O sea, definitivamente hay la posibilidad de que haya sido un salto, pues, dimensional, ¿no? Pero qué extraña experiencia. Gracias, Félix, vamos a estar en contacto contigo, nos dejó tu teléfono, porque queremos ahondar en esta experiencia, ¿no? Muchas gracias por tu llamada y tu historia, Félix. Tenemos otra llamada. Alúz y buenas noches. Buenas noches, doctora Antoni. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gusta? Qué alegría, Dios mío, mío. Ay, doctorcito. Bueno, no es el momento de contarle de duendes, pero si sabe que... ¿Cómo se llama usted, señora? Bueno, Irene Flores, de la LIMAC. Ah, muy bien, Irene. Doctor, ¿y no sería posible mi nombre en el sorteo? Bueno, yo creo que... Esperado tanto que estoy con gelada, mi nariz parece de esos perritos galgos. Ya, ya, ok. Bueno, no sé, la verdad, me parece que en la última, la última 15 minutos estamos reservados para la promoción del moradito hospital. Yo creo que ingreso, porque esto fue una suerte de, bueno, del creador, porque he estado parada acá como 20 minutos. Ya, ya, bueno. Y aunque usted no lo crea. Ya. Y a mí congelada, porque estoy llamando de fuera, en la tienda. Claro que sí. Bueno, a ver, coméntale esto en privado a mi productor, ya de él depende de esto. Así es. Bueno, en caso de eso, de los duendes, yo tenía 19, 20 años. Ya. Mi joven hijo tiene ya, pues, 30 años. Lo pusieron bajo de la cuna. Y en ese tiempo nos sorprendimos con mi esposo y yo, pero no lo tomamos así tan profundamente, porque dijimos, ¿qué será? Ah, pero mire, son repetidas las historias. Claro, si usted sigue nuestro programa verá que son repetidas las historias. No, no fue golpeado, lo revisé por todo lado y estaba envueltito en su colchito, recién nacido, cinco días. Yo tenía hambre, salí, cuando regresé, estaba abajo de la cuna y las rejas bien, las barandas bien puestas. No había posibilidad que él se haya caído de otra manera, digamos. No, 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 porque hemos mirado la cuna vacía y abajo de la cuna estaba como un rollito el bebé. Seguía durmiendo, como normal, como todos cuentan, así es. Y justamente acá nuestro... Ah, y fue en Tahuadita. Ahí en la Tahuadita, en el Callao, sí, sí conozco, claro que sí. Bueno, es una persona pesada, ¿no? Pero, aparte de esto que le pasó a su bebé... Nunca más, no lo molestaba. No lo molestaba, no tuvo experiencia con duendes. Nos mudamos, nos mudamos después al año y no nos pasó. Justo acá nuestro operador estrella, Chipi, ha puesto una canción de duendes, ¿no es cierto? Sí, me contó mi esposo cuando era pequeñito, dice que, bueno, tendría seis años, siete años, dice que vio un enano horrible, chiquitito, colorado, que le hacía muecas y voló del techo porque le gustaba andar por los muros de los techos, como niñito así, palopillita, ¿no? Esos niñitos de antes. Ok. Y sanos, pero que corren por... Su mamá los busca y se van por las azoteas. Ah, ok. Entonces dice que vio, él sí me contó eso. Claro. Ok, Irene, muchas gracias por comentarnos estos incidentes con duendes y que de una manera alimentan la cantidad de información que hay con respecto a este tema. Gracias, Irene. Bien, son las 8 y 46 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius y ya retornamos rapidito con nuestro programa. Y allá, ok. Hola, soy Antonio Choy y es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y, perdón, disculpen, queridos amigos, un lapsus. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, Antony, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Hernán de Surco. Hola, Hernán, cuéntanos, por favor. Bueno, Antony, quería contarte que yo de niño vivía en una casa en San Borja y donde había bastante actividad paranormal. ¿En San Borja? Una que me llama mucho la atención que es el Poltergeist. Ajá. ¿Cómo fue esto, Hernán? ¿Disculpa? No, ¿cómo fue esto? Dime. Ah, bueno, primero una vez mi mamá estaba estudiando en la sala y ella tenía unos ahorros de cristal y estos empezaron a moverse solos y a temblar. Después yo tenía un cuarto de juguetes en un segundo piso. Ya. Y no es broma, porque yo lo he visto. El oso a veces como que movía las cabezas, ¿entiendes? El oso... Oye, acá mi chifre me ha mandado un explodio que me está concentrando en la historia. ¿El oso movía la cabeza? Sí, en serio. Yo me acuerdo que era niño y rezaba siempre y cuando estaba rezando el oso, pero un oso muy grande, el tamaño, no sé, más de un metro de altura, movió la cabeza hacia la derecha y obviamente me estoy corriendo en el cuarto de mis papás. Lógico. Ah, sí. Paró, el fenómeno... Mira, esto pasó bastante tiempo hasta que obviamente después de tantas de estas cosas nos mudamos. Ah, tuvieron que mudarse. Es una casa que queda en San Borja, en Romero Hidalgo, frente a lo que es el Recalde. Y nada, esa calle, en verdad, siempre, si tú pasas por ahí vas a sentir una vibra muy extraña, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué cuadra es esa, me dices? Es Romero Hidalgo, la cuadra 5, frente al Recalde. Romero Hidalgo, cuadra 5, frente al Recalde. Hay una hora que ya regreso para, saliendo de acá de la radio, voy a pasar por ahí en mi auto a ver qué es lo que se siente, ¿no? En la casa, si quieres, te cuento el 552, ahí no sabes si te sientes, si te estacionas afuera, justo la semana pasada me estacioné afuera para enseñarle a mi enamorada a dónde era, hay una vibra bastante, bastante fuerte. ¿Y a qué atribuyen todo el tiempo que tú me viste ahí, no? ¿Se llegaron a enterar por qué ocurren estos fenómenos? Mira, yo era niño, tenía entre 7 y 10 años, pero según lo que me cuentan mis papás, es que la ex esposa del dueño de esa casa murió en esa casa, ¿no? Y como que el dueño de la casa de repente era un poco juerguero y cosas así. Ah, bueno, sí. Bueno, hay investigaciones paranormales que demuestran que cuando ocurren cosas en una casa, la familia se muda, pero esa energía queda ahí. Exacto. Y viene otra familia y la pinta y, bueno, la compra y todo. Muy bonita casa, todo podría ser, pero la energía queda ahí y lo vuelven a sentir, ¿no? No, otra cosa también, Anthony, que me pasó una vez fue a mi papá, bueno, lo asesinaron, él era policía, y en la madrugada en que pasó esto, yo soñé con él que él vino a visitarme y a despedirse y a decirme que, bueno, que me iba a cuidar mi mamá y su esposo actual, ¿no? Y fue loquísimo porque en la mañana siguiente, bueno, salieron las noticias y había pasado esto. O sea, tú primero, cuando en sueño se presentó tu papá, tú no sabías nada, digamos. No, obviamente, o sea, él lo asesinaron tipo 4 de la mañana y obviamente cuando estaba durmiendo era de esas horas, más o menos. Ah, caramba. Con un sueño, pues, premonitor, en el cual, bueno, tu papá se despidió, pero no es cierto. Sí, yo me acuerdo que él estaba vestido de blanco y con mucha luz y fue y se despidió y me dijo que esté tranquilo, ¿no? Yo me acuerdo que desperté llorando y vino mi mamá y su esposo y me dijeron qué pasó, les conté el sueño, me dijeron que esté tranquilo y, bueno, en la mañana, me acuerdo que por la radio se enteraron. Se enteraron. Bueno, qué pena que a través de esto, de un sueño premonitorio, te has enterado de esto. Dice que las personas fallecidas se comunican a través de este medio, pero bueno, la luz, rodea de luz su papá, o sea, que significa que estaba en buen camino. Gracias por compartir esta historia con nosotros, Hernán, y cómo no, nos vamos a pasar por la calle Romero Hidalgo a ver qué es lo que sucede por allá, ¿no? Gracias, tenemos otra llamada. Lucy, buenas noches. Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Capital. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Dieter. Perdón, ¿cómo te llamas? Dieter. Sí, Dieter. ¿De dónde lo llamas Dieter? De Independencia. A ver, Dieter, cuéntanos, por favor. Es que justo ayer... Sí. ...estamos escuchando, pues, su... así interesante, y mi papá, nos cuenta una historia... Ajá. ...que le sucedió a él en su casa que antes vivía... Ya. ...que él siempre, en la mañana... Sí. ...salía a correr a la calle a las cinco de la madrugada, eso... Ya. ...y un día, mi papá se levantó de su cama... Sí. ...y se estaba amarrando sus zapatillas... Ajá. ...y entonces, ve en frente... Sí. ...una señora vestida de blanco... Ya. ...y mi papá piensa, piensa que es su mamá y le saluda. Ya. Hola, mamá, buenos días. ¿Su mamá había fallecido o estaba viva? No, estaba viva, pero... Ah, ya. Pero... Ok. ...después mi papá, que salió a correr... Sí. ...en la noche que vino... Sí. ...le pregunta a su mamá... Mamá, entonces está despierta... ...y me dice... ...no, ya no está despierta. Ajá. Ok, qué bueno, sí, pues, esas apariciones que vienen... Ok, gracias, Dieter, por comentarnos tu historia. Tenemos otra llamada. A los y buenas noches. Hola, bienvenido a Radio Capital. Hola. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Conquítate, con gusto. Doctor Choi. Sí. Hola, ¿cómo estás, doctor? Bien, bien, aquí, ¿cómo te llamas? Yo tengo una consulta, hace, hace mes de julio, este, estaba en comunicación, no sé si se acuerda, por reneno, y este es sobre mi papá, este, de allá en Cusco. Ajá. Este es sobre los objetos no identificados. Y aquí, perdón, perdón, no, van a entender, ¿no? Tú, mi gente, que has llamado antes, este, con respecto a un caso de amistamiento en el Cusco. ¿Aló? No, no te entiendo, eh, eh, en primer lugar, ¿cómo te llamas, este hermano? Aló. Sí, ¿me escuchas? Aló, este, doctor Choi, ¿me escucha? Sí, yo te escucho clarísimo, ¿tú me escuchas a mí? Ya, ok, este, como estoy consultando, hace mes de julio, lo que vio mi papá, este, de los objetos no identificados, son de los platillos, ¿no? Ya, ok, ok, perfecto. Ya, estoy recomendando el mes de julio, ¿no? Y, entonces, lo que vio es un mes blanca, ¿no? O sea, es un, una, de, una altura de, casi, de, un, como, este supongo, de, un, un kilómetro, ¿no? De una distancia. O sea, tú lo veías al objeto a que estaba como a un kilómetro de distancia, digamos, ¿no? ¿A no? Se cortó la llamada, siempre estaba un poco con interferencia. Bueno, queridos amigos, y también invitamos a que se conecten con nosotros a través de las dos vías, entrando a capital.com.pe, y de esa manera pueden entrar al blog, al blog de Viaje Otra Dimensión, y escríbanos, pero escríbanos en el tema, en el tema de esta noche, ¿no? Ahí escríbanos, y nosotros vamos leyendo todos los comentarios, respondiéndolos en medida lo posible, y como el que lo acaba de escribir, Eddie, que lo dice, hola, buena, doctor Choi, esto pasó a mi padre en Andahuaylas, una nave, justo al joven que acaba de hablarnos del avistamiento de Alcusco, bueno, hasta cerca de ahí, una nave madre se posó sobre el valle de Atay, Alaypampa, en el año de 1968. Él cuenta que, de la madrugada, de las cuatro de la mañana, en la oscura noche, se tornó de día, con una luz potente, iba bajando hasta que se detuvo, y con fuertes explosiones, despedía de ambos extremos otros objetos luminosos, los cuales se perdían en el cielo, el aparato se elevó lentamente, hasta luego desaparecer. Bueno, vamos a registrar esto, ya en la base de datos de Viaje Otra Dimensión, avistamiento OVNI, Valle de Alaypampa, año 68. Le haga serie por escribirnos, tenemos otra llamada, a los y buenas noches. Hola, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo gusto? José, San Martín de Porres. Hola, José, cuéntanos, por favor. Bueno, este, quería contarle una anécdota que le pasó a mi papá cuando era abuelito. Ok, a ver, adelante, por favor. Lo que me ha contado es mi abuelita, porque mi papá todavía era abuelito, no sabía nada. Claro, claro que sí. A ver, cuéntanos. Bueno, mi abuelita, un día mi papá despertó así de la nada, así de bebito, y estaba mal, porque estaba arrojando, arrojando, arrojando. Ya. Ya mi abuelita empezó a rezar, normal, en su cuarto. De ahí sintió una presencia que pasaba por su cuarto, hasta el cuarto de mi papá. O sea, tu papá era un bebito, estaba arrojando, vomitando, y su mamá, o sea, tu abuelita, sintió una presencia. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Se fue verlo, pues, en tu papá. Ya. Y, este, cuando abrió la puerta, se quedó así, para, para, como si que no podía mover nada, no podía moverse. ¿Estás paralizada? Sí, y vio que algo, algo, algo blanco estaba encima de la cuna de mi papá. Ya. Y se quedó así paralizada, pues, no, no podía hacer nada. ¿Ya? De ahí, parecía como si fuera, no sé, una ave, no sé, y de ahí se desvaneció. Ya. ¿Y qué le pasó a tu papá? Nada, de ahí, a, a, a la, a la tarde, eso fue en la mañana, pues. Ya. En la tarde ya estaba normal, estaba... ¿Sano? Sí. ¿Y qué, y qué es lo que había tenido tu papá? ¿Por qué había, hasta vomitando? No sé, de la noche a la mañana, se despertó así, estaba mal, estaba arrojando, con fiebre. ¿Y lo que vio a tu mamá, o, perdón, tu abuelita, era como un ave que se iba? Claro, pero tenía como, como el cuerpo de una persona. Pero, o sea, que parecía ave, más o menos. O sea, tú me estás contando, pero tú no te has dado cuenta de lo que tú me estás diciendo, José. Tú me estás diciendo que lo que visitó a tu papá cuando era niño y estaba muy enfermo y lo sanó, ¿era un ángel? Ah, bueno, lo que, la, bueno, las descripciones que me ha hecho mi abuelita y mis tías. Ajá. Este, más o menos algo así, pues, ¿no? Pero como no lo veo bien y veo como si fuera blanco, blanco. Claro, claro. Tu abuelita queda paralizada, ve una mancha blanca encima del bebé, o sea, que era tu papá. Y luego, cuando se va, se va como un ave, y en la tarde tu papá se queda completamente sano. Ajá. Una visita angélica. O sea, de repente, tú, ni tú mismo al contarlo te das cuenta, pero tú me estás dando esa descripción y a mí se me viene eso a la mente, ¿no? Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Qué extraordinario. ¿Y esto dónde fue, me dices, José? Eso fue en San Martín de Porres. Ah, ¿acá en Lima fue eso? Sí, en la Avenida Naranjal. En la Avenida Naranjal. En los sitios más tíos sospechados. Ok, muchas gracias, José, por contar esta historia de una visita angélica. Mira, tú mismo no te había dado cuenta, pero bueno, ¿no? Es increíble. Bueno, tenemos otra llamada. Lógic, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. También, queridos amigos, estamos aquí para que también nos puedan ver a través de la cámara web de Viaje Otra Dimensión. Nos hay en la capital.com.pe y en este momento nos están viendo un saludo, un abrazo a toda la muchachada. Vamos a la interrupción. El sol de tu salud da la hora. 9.9 en punto de la noche. Y bueno, queridos amigos, así que ya saben, pueden vernos a través de la cámara web de Viaje Otra Dimensión. Un saludo a toda la muchachada que en este momento nos está viendo aquí, yo sentado aquí, haciendo el programa. Y acá, mi productor Germán Enríquez, con los apuros de siempre. Un fuerte abrazo para ustedes. Un saludo a ustedes, queridos amigos, asisten más allá de Lima, más allá del Perú o quizás más allá de las estrellas. Y también que sigan escribiéndonos al blog de Viaje Otra Dimensión. Como nos acaba de escribir Antonio Olivera. Dice, Hola, doctor Choy, déjeme decirle que ese video está muy bien realizado, pero lastimosamente es falso. Sí, usted ve muy detalladamente a la hora que el supuesto ovni se sumerge, este desaparece por la derecha. También el sonido del helicóptero es falso. El sonido verdadero ensordecería a cualquiera. También el gallego de los tripulantes es malo. La verdad que él cree que es falso. Todos los saludos y que sigan así de bueno el programa. Bueno, claro, entra la polémica, ¿no es cierto? Generalmente estos videos cuando son lanzados en YouTube asombran a todo el mundo. Pero hay que esperar unos días para que siempre aparece por ahí algo, alguna noticia, ¿no? A mí particularmente yo le veo dos detalles que me hacen dudar. Uno, el origen, el origen anónimo, ¿no es cierto? Material anónimo, material que hay que dudar. Y lo segundo, la manera como... Es un apunte ufológico, ¿no? La manera como entra el objeto en el mar. Porque de acuerdo a lo casuístico, generalmente, por lo menos yo lo que he visto e investigado, el objeto siempre sumerge sin levantar ola, ni espuma, ni nada. Acá se tiene un tremendo panzazo, ¿no? Entonces por ahí vamos a ver por qué. Y todavía queda en la polémica el video de Galicia. Y que vengan las noticias. Hola, soy Antony Choy, de tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu opinión importa. Y bueno, esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema, El hombre que predice terremotos, entrevista exclusiva. En los próximos minutos conversaremos sobre este tema. Hacia principio del año 70, un joven ingeniero pudo, que se estudió sismología, pudo advertir que se venía algo grande en Lima. Hizo todo lo posible para divulgarlo. Y la pregunta es, ¿le hicieron caso o no? ¿Ocurrió el sismo o no? De esta historia muy interesante, hablaremos en los próximos segundos. Por otro lado, queremos informar de que nos han informado, en realidad que fue hace ya un par de semanas, que había habido un avistamiento muy interesante, hablando justamente de este ovni de Galicia, en el mar de Galicia, no es cierto, en España, que había habido un avistamiento muy interesante, avistamientos en realidad interesantes, de objetos valores no identificados, sobrevolando el aeropuerto internacional de Jorge Chávez. Esto no habría pasado, digamos, en los tantos testimonios que nosotros recibimos, y que de alguna manera nos certifican de que esa zona es un hot spot, o zona caliente, en la cual hay constantes avistamientos ovnis, si no fuera porque además esto ha sido grabado en video. Así que vamos en los primeros minutos a tener aquí a los protagonistas de este avistamiento, que nos van a comentar esta historia muy, muy interesante. En los primeros minutos estaremos con ellos. Pero antes tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Bueno, parece que se fue la llamada. Que los amigos, en este momento también queremos invitarlos a que nos escriban al blog de Viaje a Otra Dimensión, ¿no? Como nos acaba de escribir hace unos 30 segundos, nos acaba de escribir Ronald Villalobos, que nos dice, Hola, doctor Antonio Choy, pero por Dios, me quedé atónito con el video. Bueno, yo lo leo tal como dice, ¿no? Bueno, pucha, hasta pensé que era el trailer de una película. Se parece la peli Sector 9. ¡Azu! ¡Qué miedo! Bueno, en verdad eso ocurre. Los militares ocultan la realidad para no alterar el orden mundial. Bueno, chau. Muchas gracias por leer mi comentario. Ya lo leí, mi querido Ronald Villalobos. Sí, pues, ya queremos informar que ya está colgado el video del OVNI de Galicia, para que ustedes lo puedan apreciar entrando al blog de Viaje a Otra Dimensión. Y, ¿cómo no? Escribiendo, dejando sus comentarios para que nos digan, ¿usted qué le parece este video del OVNI de Galicia? ¿Le parece real? ¿Vece que es lo que llaman los muchachos ahora un fake? O sea, un fraude por Internet. Escríbanos, escríbanos al blog de Viaje a Otra Dimensión. Acá, sí, como acaba de escribirnos Fernando, que también hace unos 30 segundos, ¿no? Dice, el video es falso. Se nota cuando el OVNI se sumerge bajo el agua, se quita a la derecha, dice. Es falso. Bueno, así como él, que nos sigan escribiendo al blog de Viaje a Otra Dimensión. Así es. Bueno, queridos amigos, justamente vamos a hablar en estos momentos con, acaba de venir, un grupo de de los chicos que son oyentes de Viaje a Otra Dimensión. Son un grupo de esos oyentes, de esos viajeros dimensionales, que de una manera se han acercado aquí para conversar acerca de este avistamiento tan interesante en el Callao. Estamos aquí con Carlos Alfaro y Jaime Cornejo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Contento de estar aquí en Radio Capital, Viaje a Otra Dimensión. Bueno, para comentarle y también hacerle efectiva la entrega del cassette mini-diviric, el cassette auténtico donde hemos grabado. Vamos a comentar un poquito de la historia. Sí, me gustaría mucho, Carlos, que nos digas cómo fue que pudieron grabar esto. Claro. Bueno, yo trabajo en entidad en el gobierno regional del Callao, el cual tiene un medio, se llama CallaoTV.com, es una televisión por internet. ¿Ya? ¿De dónde? ¿De dónde? Del gobierno regional del Callao. Ah, gobierno regional del Callao. Sí. Ok, perfecto. Nosotros hacemos reportajes, entrevistas sobre todo lo que pasa en el Callao. Hicimos un reportaje en la zona del Ayu, que también comentó que había visitado usted por ahí. Bueno, una sincronía, porque con Germán, tú te acordarás, nuestro productor, que nos hicimos para Navidad en el asentamiento humano el Ayu, nos tuvimos ahí, ¿no? Y justamente ahí ha sido donde sigue el avistamiento. Increíble. Bueno, y cuéntanos. Sí, bueno, nosotros estamos grabando en la zona, cómo viven, ¿no? Y para hacer referencia, porque el internet va a todo el mundo, para saber dónde está ubicado, grabamos toma de los aviones. Y en la grabación de los aviones, obviamente que se ven mosquitos, se ven aves que pasan, pero cuando lo pusimos en el momento de la edición, en cámara lenta, por cuadros, ¿no? O sea, cámara estática, por segundo, pasan unas cosas detrás de los aviones. Detrás de los aviones. Espera que despeguen y luego salen. O una velocidad increíble. Tienes que ponerlo en cámara lenta, volverlo una o dos veces para que veas que algo sale. Son tres, cuatro veces que hemos grabado. Ahora, hay un tema ahí. Ustedes están enfocando, bueno, grabando en general, digamos, una toma de apoyo, como te dicen, de los aviones que despegan y aterrizan. Y ustedes, a la velocidad normal, pudieron ver algo extraño, digamos. No se vio nada. No se veía nada. En el video se ve. Ah, pero ustedes cuando empezaron a pasarlo en cámara lenta, ¿qué es lo que se ve ahí, Carlos? Es, digamos, es subjetivo en tal caso. ¿Por qué? En el sentido de que uno primero ve como una especie de algo largo, forma de un misil. Ok. Algo alargado. Pero se distorsiona por la velocidad. Ya. Nosotros estamos buscando programas de cómo tratar de ampliar la imagen, de cómo sacar las formas posibles. Pero es donde tenemos, aquí en el video, se pone en cámara lenta, se ve como una forma de misil. Una forma de misil. Digamos, un color, un brillo. Plomo. Plomo gris. Gris, no tiene luces. Nada, ¿Cuántos objetos se ven? Son como cuatro. O sea, en las cuatro tomas de aviones, aparecen. Ya. Siguiendo los aviones. Ok. Acá también está con nosotros Jaime de Cornejo. Jaime, ¿Tú estuviste el día de la grabación? ¿Cómo fue esto? Lamentablemente, yo no tuve la oportunidad de estar en ese día de la grabación, pero fue en mi casa donde estuvimos viendo estos... Ah, ok. ¿Tú vienes en el Aiyu? No, no, no. Perdón. Ah, claro. Estuvieron reproduciendo el video en el aeropuerto. Claro. Ah, ya. Ok. Este, y en ese momento, yo me quedé fascinado pues saber estas imágenes. Y, francamente, la curiosidad me sigue, me mata. Al tratar de ver igual ¿qué es esto? Ahora, lo curioso es que la zona del Callao, el aeropuerto de Conje Chávez, es una zona caliente, pues, ¿no? Es una zona en la que constantemente se ven este tipo de avistamientos, ¿no? Sí, lo que queremos hacer es entender en ese punto es la autenticidad, lo que sea, sea insecto, sea lo que sea, tenemos, lo mostramos, lo ponemos en la mesa para que sea evaluado, investigado, ¿no? Y aprovechando también la oportunidad, motivados por el tema de viaje a otra dimensión, el programa de Callao TV, la televisión por internet, ya va a lanzar un espacio en ese medio sobre los OVNIs, los miércoles, ¿no? Ya, muy bien. Ya, lo vamos a anunciar a través de la página web, un programa similar, sobre todo por los anuncios y avisamientos en el Callao, debido a las llamadas que hemos escuchado, es por eso que este medio está lanzando, ¿no? Un espacio también sobre el tema OVNI. Ah, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces tú nos dejas el material para que nosotros podamos estudiarlo, cómo no investigarlo, y más adelante, de acuerdo a la investigación, también ponerlo, cómo no, en el blog de viaje a otra dimensión. Ok, bueno, muchas gracias Carlos y Jaime por haber estado aquí, sabemos que ustedes escuchan el programa, y bueno, los micrófonos para que se despidan. Bueno, nada, muchísimas gracias aquí a Radio Capital, al programa Viaje a otra dimensión, a la producción, a usted, doctor Antonio Nichoy, muy contentos de verla de estar aquí, y como le dije por día telefónico, es importante que tomamos conciencia de lo que pasa en nuestra sociedad, que deje simplemente ser un tema escondido o que se nos olvide. Tabú. Claro, una cosa pequeña, nosotros cuando nos veníamos en el paradero vimos una luz extraña. ¿Ahora? Sí, sí, en el paradero. ¿Ya? Estábamos esperando el... autobús para llegar acá a la radio, y de repente vimos en el cielo un punto brillante. ¿Ya? Lo curioso es que no pudimos clasificarlo como estrella, debido a que cambiaba de color. Sí, de colores. Ya. Era pequeñísimo, pero se notaba claramente que cambiaba del azul al blanco y al rojo. ¿En qué parte más o menos han visto esto? ¿Por qué? Es por la avenida Pacasmayo, en Santa Rosa, cerca del aeropuerto de Jorge Chávez. Perfecto, nada, hacemos el anuncio para que los oyentes de Viaje de otra dimensión que vivan en el callado por Pacasmayo, por Santa Rosa. Si tienen un avistamiento o han visto algo parecido, por favor, que nos llame. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jaime, estará aquí en los atletas. Son las 9 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 16 grados Celsius y ya retornamos con nuestro programa. Hola, soy Anthony Choy, este programa Viaje de otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a ir entrando en materia. Esta noche estamos tratando el tema El hombre que predice terremotos. Una entrevista exclusiva con respecto a este personaje cuya historia es sumamente interesante y totalmente desconocida por la opinión pública. Nos referimos a la historia del ingeniero Julio Escobar. Él fue una de las personas que de una manera fueron los pioneros en los conceptos de defensa civil en el Perú, pero tuvo una extraña historia en la referente que pudo predecir un sismo importante en nuestro país. Adelante con la primera parte de la entrevista. ¿Y cómo así entró este tema de la, digamos, no sé si, el interés por los sismos, digamos? Bueno, podría decir de repente sin temor de equivocarme que esto es una especie de herencia familiar porque mi madre también tenía la capacidad premonitoria que yo posiblemente he heredado. De tal manera que por ese lado viene la cosa. Una cuestión hereditaria que posiblemente he logrado pulirlo con mi experiencia y con la acumulación de otros fenómenos afines porque esto no se presenta solo, tiene relación con otras manifestaciones. Ahora, Ingeniero, usted es Ancachino, ¿no es cierto? Y usted, que es una zona pues en realidad digamos que tiene muchos movimientos sísmicos, de forma sísmica y usted me contaba en una ocasión anterior de que usted vio manifestaciones extrañas de los animales en el sismo de Ranrairica, ¿no es cierto? Así es. Es evidente de que las especies animales no humanas están muy atadas por posiblemente por un lazo trascendente que todavía el hombre no logra entender totalmente pero que se manifiestan en hechos indubitables, fenómenos intangibles. Por ejemplo, yo les puedo mencionar como un aporte inicial el caso de unas amistades que me han visto crecer desde niño en Huaraz. esta familia dos días antes del terremoto ¿y cuál terremoto? del 70 ¿al 70? el 31 de mayo bueno queridos amigos han escuchado la primera parte del audio que hemos estado en la entrevista que hemos hecho con el ingeniero Julio Escobar el hombre que predice terremotos vamos a escuchar una tenemos llamadas en estos momentos una primera llamada aló sí buenas noches hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? con Henry hola gente ¿cómo estás? bien quería contarle algo que me sucedió hace tiempo yo antes me dedicaba a lo que era hacer el taxi ok ya muy bien bueno esto siempre lo he tenido guardado porque pensaba que de repente estaba un poco salido de mis cabales claro bueno te agradecemos antes de que continúes te agradecemos por haber compartir esto y mucha gente está cosas que la tienen muy guardadas la están hablando y te agradecemos mucho por la confianza mi querido amigo muchas gracias bueno les cuento sí adelante antes de llegar a ventanilla no sé si se acuerda hay un pampón ahí antes de llegar a ventanilla claro ¿a la satélite? claro antes de llegar a satélite hay un pampón que uno pasa todo oscuro toda esa parte oscura entre los cerros yo estaba yendo supuestamente a recoger a una persona que había hecho un taxi entonces me dijo justo le iba a llevar al aeroporte por lo que venía yo de él callado a recogerlo a ventanilla en eso que me di cuenta que me di cuenta que dos como así como un grupo de personas algo de tres personas sí estaban como estaban de espaldas como queriendo sacando más o menos algo de la tierra entonces parece que ellos han percibido mi mirada entonces han volteado mirarme pero tú estabas manejando sí estaba manejando cuando yo los vi comencé a bajar la velocidad para ver más tres personas sacando algo de la tierra que raro tenía como como unas casacas así luminosas como los que tienen con los que barren en la noche así algo luminoso claro 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 entonces que la verdad mataba a una persona que le pasó conmigo entonces precavido también no pasa que si venían yo me aceleraba pues lógico disparé disparado ajá entonces uno de ellos se percató volteó y me miró fijamente entonces yo agarro y en eso que estoy circulando así pum se me apaga el carro muere totalmente todo ajá el carro era un carro nuevo que yo tenía ¿a qué velocidad sería cuando se apagó el motor? bueno yo por esa ruta normalmente se pasa a 60 a 70 pero de ahí comencé a bajar como a 35 a 40 así de paso ya entonces en eso que el hombre que se percata que yo lo estaba mirando ajá pum se apagó el carro ya no sabía yo qué hacían porque supuestamente venían y esa persona se acercaba se acercaban y con el motor apagado estaba todo muerto ah entonces lo único que se me quedó es dejar el carro y me he corrido para la pampilla ya ya está todo alumbrado ahí para esa parte ah corriste desde la pampilla ya en eso que yo quería seguir mirándolo entonces como supuestamente estaba un poco lejos de ahí para cruzar para el otro lado ya porque los carros pasan a velocidad ahí llego allá y le digo al vigilante le digo este amigo mío parece que yo he visto a otras personas ahí que este cómo se llama que están sacando algo de la tierra entonces me dicen no pero no hay nadie me dice porque ellos tienen sus linteras sus lámparas claro claro entonces no hay nadie en eso que yo voy regreso al carro veo así pero precavido ¿no? claro mirando así y empiezan a esconder bajo el carro claro veo no había nadie ya no había nadie y me prendí el carro y me fui ya eso lo conocí no viste antes de eso luces en los cielos nada por el estilo no no ¿cómo eran estas personas? ¿tú lo lograste ver? digamos eran una persona que prácticamente la persona que me miró tenía una mirada bien penetrante o sea como si con la mente te amedrentara te hablara así ¿no? ¿altos o bajos? no eran más o menos altos altos mira cuando tú me dijiste acerca de que habían tres seres tres personas que estaban en medio de la carretera y con traje luminoso la primera idea que se me vino a mí es bueno encuentros de carretera con extraterrestres y cuando me dijiste que se te apagó el motor justo eso es lo que pasa cuando hay este tipo de encuentros ahora la zona de la Pampilla hemos recibido varias llamadas de personas que han visto justo alrededor de la Pampilla sabemos que en el caso de hidroeléctrica refinería etc siempre hay el tema de avistamientos ¿no? podría caber esa posibilidad que extraño bueno de todas maneras queremos tener tu teléfono y gracias por llamarnos y vamos a estar encontrando contigo porque hay cosas ahí que todavía me parece que faltan ahondar gracias querido amigo por tu llamada tenemos otra llamada a los cinco de la noche buenas noches señor Chay hola que tal como tengo el gusto con Octavio Chon de El Callao hola Octavio como estas si si es que yo acabo de escucharle que hablaban de la avenida Pacas Mayo que en el cielo hay unas luces si si justo los jóvenes que vienen de ahí si que han visto unas luces extrañas en el cielo ahí en Pacas Mayo yo vivo acá cerquita de Pacas Mayo yo estoy en la ciudad satélite y estoy viendo el cielo pero ahorita está medio nublado pero antes estaba más claro la luna está llena pero no hay nada nada inusual nada inusual bueno Octavio bueno gracias por llamarnos ah una cosita si 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 quisiera sugerirle dos libros no se si leyó a ver adelante por favor uno es o sea defendámonos de los dioses ah de Salvador Freichedo y el otro es la gran manipulación cósmica ese de quien es ese de Juan Gabriel Atienza ah de Atienza el español porque habla de que estamos dentro de una supercivilización si y estamos como si fuéramos un zoológico o algo así la gran manipulación la gran manipulación cósmica la gran manipulación cósmica y defendámonos defendámonos de los dioses de los dioses del gran sacerdote ex sacerdote jesuita Salvador Freichedo ambos libros los tengo en internet si no lo puede conseguir yo lo puedo pasar y un par de artículos de una científica de Beatriz Rivero Beatriz Rivera habla de de la solución a la paradoja de Fermi ajá que interesante habíamos estado en contacto contigo Octavio además tú eres del ojo como yo así que vamos a conversar y además yo te comento así rapidito más porque entre otra llamada yo estuve el gran maestro Salvador Freichedo uno de los mayores ufólogos españoles ¿no es cierto? ex jesuita irreverente como él la visión que tiene el fenómeno de Omni es una visión muy atrevida él no dice de extraterrestre yo te comento esto estuvo acá en Lima conversando con él largo rato y él me decía bueno después de haber estudiado más de 40 años me decía Salvador Freichedo el fenómeno de Omni la verdad que no entiendo nada me dice ¿no? y yo le decía bueno yo sí me gusta investigar recorrer y viajar y decía bueno la verdad me decía Freichedo si yo tuviera tu edad también haría lo mismo ok muchas gracias Octavio por llamarnos el gran Salvador Freichedo tenemos otra llamada aló y buenas noches aló buenas noches hola que tal con quinto y con gusto soy la señora María Mesías de acá los modelos ya yo he llamado ya como dos veces claro que sí señora María ¿cómo está? sí que le conté que vi un platillo volador y después fui al Real Felipe y lo que me pasó también he estado contando mis experiencias claro que sí señora María ¿sabe qué? ahora he tenido una experiencia hace dos meses ya mire le voy a contar yo tengo un hermano que trabaja en el de amanecida ¿no? ya y entonces y él siempre cuando él viene a trabajar en el de amanecida toma su desayuno se echa a dormir ¿no? ¿él es taxista algo así? ¿él es taxista algo así? no 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 él es de vigilante ah perfecto perfecto está bien y entonces ¿cómo se va? pero yo tengo aquí una casita que es herencia de la que mi abuelta le dejó a mi mamá porque mi abuelta es fallecida ¿ya? entonces esa casita nosotros vamos ¿no? yo voy a lavar la ropa mi hermano también va como tiene a mi manito o sea hay palomitas él también va ¿no? y mire y mi hermano le dio en toda la María vamos a hacer una pausa porque la hora y la hora es de la capital ya 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 9 y 30 9 y 30 bueno María me contaba de tu hermano que él trabaja de amanecida sí entonces mi hermano como se llama todas las mañanas cuando él viene duerme toma su primero dos desayunos y se echaba a dormir a descansar ¿no? con la amanecida sí sí entonces yo me yo en ese día me fui a lavar ropa en la otra casa que tengo de mi abuela ¿no? que fallecida entonces he sentido que la que la llave sonaba de la puerta y dije ¿qué? ahí será el vecino de abajo porque yo en el segundo piso y cuando veo digo ¿quién es? ¿eh? y veo a mi hermano ¿eh? con su casaca de cuero porque mi hermano esa casaca se lo ponen nada más para la calle claro cuando él sale a la calle con su ¿qué? ¿qué entra yo? ¿qué? ¿qué? a darle a comer su paloma ¿qué? doctor cuando yo veo entonces yo me acerco ¿qué? ay qué raro ¿por qué ni me ha hablado nada? qué raro se ha metido al último cuarto y ya no ha salido entonces yo he agarrado y me acerqué y mi hermano no salía dije Dios pero yo había abierto pues la puerta la puerta estaba intacta estaba encerradita y todavía me quedé que esperando lo que salga y nunca salió no salió nunca salió y cuando llego a la casa yo digo ¿qué? me quedé una broma al gusto qué cosa me había pasado porque ni siquiera me había hablado pues con su casaca claro, claro qué raro esa casaca lo usa el palata no sale un compromiso de cuero ¿y su hermano dónde estaba señora María? cuando el doctor intentó regreso a mi otra casa él se iba durmiendo estaba durmiendo doctor normal normal y él no estaba con casaca ni nada eso estaba durmiendo ¿a quién vio usted entonces señora María? oh my doctor eso yo quiero que yo lo llamo porque para que usted me explique ¿no? porque mi hermano y mi hermano no él cuando duerme y él no no va a la casa no, no es posible que no haya sido una broma bueno señora María el tema pues ahí el tema del desdoblamiento astral ¿no? el viaje astral se dice que cuando uno duerme son las teorías paranormales ¿no? hay personas que pueden desdoblarse y lo que se llama el fenómeno de la bilocación de estar en dos lugares al mismo sitio uno ve a dos personas una en este caso está durmiendo y la otra también no ¿por qué ocurre eso? no se sabe ahí dice que a veces por cierto estados de estrés ¿no? esto es dentro del terreno paranormal ¿no? pero hay veces que también se puede encontrar con uno mismo y ahí vienen los problemas gracias Ana María por su llamada y que vengan las noticias hola soy Antonichoy y es tu programa viaje otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y bueno esta noche estamos presentando el tema el hombre que predice terremotos entrevista exclusiva vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el ingeniero Julio Escobar uno de los pioneros de la defensa civil en el Perú y una persona que predijo terremotos adelante por favor ¿y cuál terremoto? del 70 al 70 el de el 31 de mayo bueno este mismo señor me lo ha contado y también los que lo han visto salía de su casa dos días antes del terremoto y atravesando la calle justo delante de él cae un par de tejas y se le rompen casi raspándole la cara y bueno pues el señor pensó según me dijo que de repente era un gato o alguna ave que se ha posado en una teja muy mal colocada o movida y eso es lo que se ha caído bueno hasta allí puede ser algo muy puereil pero resulta que al día siguiente le vuelve a suceder la misma cosa en otra calle que también delante de él le cae otra teja y se le rompen los pies ya cuando estaba con su esposa una señora de ya de muy buenos años el señor entró en meditación dijo pero ¿por qué? ya son dos veces la misma cosa algo va a suceder dice algo va a suceder entonces este señor por los años vividos intuyó de que estaba en presencia de un aviso y no estaba equivocada por cierto porque al día siguiente que fue el terremoto de la verdad el 31 de mayo del 70 él salía de su casa y en el momento en que huía con su familia se cayó el alero delantero de su casa y las tejas los golpearon a ellos quiere decir que la naturaleza estaba tratando de advertirle que eso le iba a suceder entonces atando cabos y esto no da lugar ya a ninguna discusión hay una causa y un efecto vale decir Dios y la naturaleza nos dan la información y depende ya de la capacidad de percepción y la capacidad de análisis y la capacidad de iluminación de cada quien el actuar adecuadamente en el momento previsto porque después de todo creo yo esto obedece a una causa y a un efecto de tal manera que si quieren un dato adicional más contundente todavía me topé en Huaraz después del terremoto con una familia muy allegada a la mía que nos hemos conocido desde niños y encontré que su familia no figuraba con ningún fallecido entre los 23.600 muertos que hubo en Huaraz y le digo ¿y cómo ha sido posible que has salvado toda tu familia? bueno me dice nosotros éramos 21 personas en la casa y el día del terremoto estábamos escuchando el partido de México 70 en que Perú jugaba con Rumania con Bulgaria creo ¿no? con Bulgaria sí con Bulgaria tiene razón y bueno y y a uno de mis hermanos menores me cuenta el el interrogado le entraron ganas de de hacer pichi y bueno como era natural en esa época me dice Huaraz pues recordarás me dice no había agua ni desagua y todos teníamos pues el el urinario en el en el huerto claro de tal manera que mi hermano menor se fue al huerto a hacer su su pichi y vuelve espantado diciendo nuestros gilgueros ellos tenían una cosa de 25 a 30 jaulas porque era negocio de la familia vender gilgueros y hacer las jaulas claro dice entró gritando dijo los animalitos están ahorcando entre las rejas de las jaulas y ya no cantan y están aleteando desesperados entonces toda la familia salió de frente al huerto y cada quien dio su opinión dijo debe ser la muca debe ser el cernícalo debe ser el gato ladrón de la vecina en fin cada quien dio su opinión alguien dijo de repente se ha deslizado alguna culebra por ahí y asustaban los animalitos y estaban ya todos en el huerto y en esas en esos comentarios en el huerto que por aquí que por allá de repente comenzó el terremoto con la violencia que ya se conoce deshizo a Huaraz totalmente murieron 23.600 y esa familia salió totalmente ilesa ninguno murió porque todo estaba en el huerto y eso no es casualidad de hecho no es casualidad ahora quisiéramos en el próximo en la próxima secuencia ingeniero que nos cuente acerca de cómo fue que usted se dio cuenta que iba a suceder el terremoto el 70 y cómo quiso advertir a las autoridades desde su trabajo en defensa civil no bueno queridos amigos esta parte es muy interesante porque el ingeniero Joel Escobar nos comenta acerca de cómo una familia se salvó de morir por que de alguna manera se dio cuenta el comportamiento raro anómalo de los animales cuando antes que ocurra el terremoto del 70 en Huaraz los bajaritos empezaron a alocar y todos salieron a ver que es una cosa tan rara este comportamiento es una manera como se está viendo en la sismología se puede detectar o predecir sismos los chinos están muy avanzados al respecto usted qué opina con respecto a que si el comportamiento extraño de los animales ustedes vieron el último terremoto de Pisco por ejemplo de repente ustedes tienen una historia al respecto que vieron a sus mascotas o animales que se comportaban de una manera extraña antes de que ocurra el sismo o en cualquiera de los anteriores terremotos que han habido sería interesante que nos llamen en ese sentido al 2220575 2220580 y 2220711 para que compartan con nosotros estas experiencias tenemos una llamada a los cibras noches hola cómo estás hola qué tal con qué te gusto qué tal hola estoy comentando sobre los ovnis lo que vio mi papá regando mi papá está en provincia de Cusco tu llamada es de corto delante no es cierto claro perfecto perdón julio ¿cómo te llamas tú perdón? René René ah René ok cuéntanos René en el avistamiento del Cusco adelante sí entonces mi papá estaba regando en la chacra en el de Julio ¿no? cuando vio le vio un tremendo gigante ¿no? gigante un nave gigante y entonces lo miró observaba entonces también como era gigante entonces le ve a unos dentro del interior del nave los ve unos chiquitos ¿no? unos personajes chiquititos entonces alrededor otros miraban hacia abajo y los demás pasaban la nave como era la nave como 50 metros de diámetro entonces mi papá se quedaba mirando mirando ¿no? pero él pensó para que es un ovni ¿no? porque entonces él pensó hace 3 3 años atrás sí a su vecindad este aterrizó un mar era pequeño ¿no? ¿en dónde fue esto? ¿en qué parte del Cusco fue esto René? en Provincia Urbana en Yanaguara ¿en Yanaguara? sí mira entonces ¿entonces qué ocurrió? entonces él pensó lo que ocurrió a su vecino lo que ocurrió cuando aterrizó el nave se lo querían llevar ¿no? sí a su vecino ¿y qué pasó? día siguiente vino el señor a quejarse a mi papá diciendo que me quería llevarlo ¿no? uno extraterrestre ¿no? claro y mi papá fue a ver a la zona de inspección ¿no? y entonces fue en ese ha sido hace 3 años atrás en mes de enero enero fue ¿no? porque había la chacra los marisales están creciendo son verdes los tachos entonces lo observan o sea mi papá como ese investigador era teniente gobernador no sé ahora qué será entonces observa lo que había aterrizado fue así como tres patas ¿tres patas? o sea la nave con tres patas lo dejó la brella y alrededor un círculo un círculo o sea los patos verdes la maízal todo verde ¿no? lo dejó seco 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 todo esto fue en Yanaguara ¿no es cierto? Yanaguara Cusco por Urubamba me dice claro eso es lo que ocurrió hace 3 años ¿no? 3 años ocurrió claro claro entonces ahora el señor no sé no me explicó bien su nombre ¿no? ya lo vendió en su terreno porque él ya de ese miedo como lo querían rastarlo ha desaparecido el señor no sé no una pregunta de ese personaje ¿o de repente se lo llevaron este René? no 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 se lo han llorado sino él se quedó traumado o sea así como como querían llorárselo ¿no? para que suba al mar él no quiso ¿no? perfecto bueno René mira muchas gracias por llamarnos es muy interesante lo que nos estás contando así que vamos a estar en contacto contigo a través del teléfono que nos ha dejado porque nos gustaría profundizar en este tema estos encuentros cercanos del tercero y del cuarto tipo gracias René estos encuentros en Yanahuara Cusco son las 9 y 47 de la noche en Lima Ciudad Capital tenemos una temperatura de 17 grados Celsius y regresamos rapidito con nuestro programa Hola soy Antony Choy es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa esta noche estamos conversando sobre la historia del hombre que predice terremotos una entrevista exclusiva al ingeniero Julio Escobar tenemos una llamada hola si buenas noches hola que tal con quien te gustó con Jonathan Jonathan ¿de dónde nos llamas? San Borja cuéntanos Jonathan yo te quería contar algo que me pasó yo no sé si es que será cierto o no pero eso me pasó este verano en febrero más o menos ya ok adelante por favor yo me estaba yendo a visitar una amiga que vive en San Juan de Miraflores ya que estaba yendo por toda la Panamericana Sur ok y de distraído yo tenía que entrar más o menos por la Puente de Tocongo claro por la Puente de Limpio Ponce por la Limpio Ponce entras por la Limpio Ponce claro y da la vuelta y en eso me distraje y me pasé de largo ajá habré avanzado un kilómetro más o menos y cuando vi que ya estaba yendo hacia la Panamericana ajá entonces digo no te quería conseguir un auxiliar a la derecha claro y entro por un grifo que estaba medio abandonado entonces me doy la vuelta como para regresar hacia allá a Guay los ocho ríos para regresar a Limpio Ponce pero que pero hay una entrada abierta a Salvador una entrada nueva entré un auxiliar la cosa que me sacó o sea como que me di la entrada a la derecha igual tengo igual tengo tratando de regresar pero ya llegué a una zona que era como trocha que era digamos como villa como pantano de Sevilla o una cosa así ya ya pero era un camino de trocha no había alumbrado público y era muy cerrado digamos y a mi izquierda había como una así que al costado y como que era un alcantilado pequeño ya y pero habían rejas también que impedían pasar caerte al otro lado y como llegaste ahí claro quería regresar para salir hacia Chorrillos a algún lado para dar la vuelta entonces cuando llego ahí y este como no había alumbrado público solo tenía las luces las luces que tenía luces largas ajá para que me alumbren un poco de camino o sea no había poste de luz no había poste de luz ya entonces este era de noche ¿no? entonces este puse mis luces largas ajá ¿no? y no podía hasta ir muy rápido tenía que ir a 30 más o menos creo porque como es medio trocha no había pista ¿no? tenía miedo de y como no veía que no veía que se me picha las llantas en un lugar así ya ok entonces este no podía ser más allá pues de de 8 metros adelante del carro porque solamente veía hasta donde alcanzaban mis luces ya y en una de esas tuve que meter una estrenada porque vi que delante de mí estaban caminando como 4 tipos eran más o menos 4 tipos pero como que no sentí que me iban a saltar o algo así delante de tuyo con las luces largas tuviste a 4 tipos que estaban parados en medio de la pista así es así es como en dirección hacia mí ya entonces yo tenía en ese momento que estrenar ¿no? porque si no me los iba a llevar ya pero como que estrené a tiempo y los tenía como unos unos 4 metros ya pero ellos no se movían entonces pero no sentí digamos temor de que me iban a saltar o sea porque parecían como uniformados o sea parecían como militares militares no tan militares sino que parecía que eran este como como cabos ¿no? ¿la ropa como que era? ¿eran mamelucos? ¿o era un uniforme militar? ¿estaban vestidos igualitos? sí estaban vestidos iguales pero era como un comando una cosa así ya bueno como que no estaban tan uniformados era o sea parecían como como cachacos ¿no? claro una cosa así ¿no? ok pero tenían así uno de ellos o dos tenían como unos gorritos así tipo vacinica una cosa así ya y este entonces por eso que dije bueno habrá algún fortín por acá cerca o algo así que se yo ¿no? claro o gente de serenazgo o de seguridad pero no 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 parecía serenazgo parecía como como soldados soldados ya ok de ejército no más así ya dije bueno serán por acá entonces y me detuvo un rato y ellos también se detuvieron y como que no como que estaban pegados hacia un lado y yo no podía avanzar entonces dije o sea se pusieron en medio de la pista o sea no te dejaban avanzar o sea como que estaban caminando hacia mí y yo cuando me detuve ellos también se detuvieron ya pero entonces y como no se movían y les dijo de luces y me miraba simplemente entonces dije entonces quería retroceder un poco para abrirme un poco y pasarlo y dije estos tipos no se van a mover pues me muevo yo claro entonces y como era oscuro entonces no quise ver por el retrovisor al momento de retroceder entonces yo giré como para ver yo mismo por mi luna posterior del carro ya ¿no? para evitar el retrovisor para asegurarme hacia donde retrocedía giro mi cuerpo para ver y habrán sido dos segundos ¿no? como para solamente retroceder un metro y cuando volteo la cabeza de nuevo para avanzar ya no estaban ya no estaban o sea los cuatro ya no estaban ya entonces y para la izquierda de la cantila como te digo había como unas rejas como unos cerros que impedían ¿no? para que los carros se vayan que impedían entonces dije ¿tú llegaste al acantilado? o sea estabas frente al mar digamos no digamos como yo estaba regresando a mi lado izquierdo había como un pequeño acantilado no eran como aceques o algo así o que eran como pantalmas de vida o algo así ok ok entonces había como unas rejas que impedían pues que tú te caigas o algo así claro claro tanto es que te hubieras podido resbalar al acantilado porque era un poco alto y aparte que no este no es que se me pudiera esconder aparte que han sido o sea dos segundos que yo he vuelto la cabeza para toser y poder esquivarlo cuando volteo hacia para avanzar ya no está entonces este este miré al todo el lado pero a la derecha habían como paredes fábricas o sea no había donde ir claro o sea no había manera que ellos desaparecisten digamos claro entonces decía ¿a dónde? o sea no hay izquierda o derecha no hay atrás mismo no está la reja por un lado la pared por otro lado así es y de frente hasta que seguí el camino bueno ya llegué hasta Guayla no recuerdo pero ya o sea no había donde y yo seguía viendo y mi cabeza pegada a la izquierda como para ver si se hubiesen podido bajar no o sea no imposible y ellos estaban ahí porque les he hecho juego de luces ellos han caminado a mí se han detenido eran altos eran bajos estatura promedio metros 70 gordos altos atléticos no flacos flacos ni tan atléticos sino así como este de 30 más o menos ¿no? y la vestimenta ¿no podría ser una vestimenta de soldados antiguos? algo así parecía porque nosotros tenían como unas cosas cruzadas ¿no? como unas cosas cruzadas y este y no tenían como botines una cosa así no eran como pantalones así este como si fuesen gendarmes una cosa así medio claro pues yo te digo esto porque te digo Jonathan porque en realidad esa zona ha sido escenario de diferentes batallas con bueno durante la invasión chilena ¿no? o sea la batalla de San Juan de Miraflores ¿no es cierto? fue ahí ¿no sería que tuviste a soldados habría que ver de qué bando pero que intervinieron en esa batalla o sea espectro espectro de esos soldados creo que estaríamos hablando de soldados en pena digamos ¿en pena? una cosa así supongo o sea si tú me dices eso no sé ¿no? porque tú ya no estaban desaparecieron ¿no? sí no no para nada y este y es más y me parecía raro porque cuando tú caminaban a alguien como que estarían muecas o algo ¿no? pero caminaban cuando yo freno se quedaban parados y ninguno se miraba entre ellos o sea como que como zombies digamos efectivamente efectivamente ok muchas gracias por compartir esta historia tan 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 extraña ¿no? de repente vamos a ir por ahí también a ver de repente si nos encontramos con los cuatro soldados desconocidos gracias Jonathan por tu historia tenemos otra llamada esta noche son de historias bien 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 interesantes hay seis noches queridos amigos en que se juntan tres historias hola ¿con quién estamos? buenas noches hola bienvenido a Radio Capital ¿qué tal? aló hola hola ¿me escuchas? aló hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? ¿qué tal? ¿cómo voy al doctor? sí, así es ¿con quién tengo el gusto? con este José Antonio hola José Antonio ¿a dónde nos llamas? de la punta de la punta cuéntanos José Antonio ¿aló? sí, cuéntanos por favor ¿aló? sí, adelante te escucho te escucho ¿cuánto? ya, sí ya te escuché José Antonio ¿tú me escuchas a mí? ¿cuánto? ¿cuánto? sí, adelante adelante, adelante por favor doctor Choy ahorita me encuentro en la punta ¿ya? y estoy en ¿aló? sí, te escucho adelante, adelante se cortó la llamada bueno parecía que algo interesante me iba a decir pero bueno escuchemos otra llamada ¿aló? sí, buenas noches hola bienvenido a Radio Capital ¿aló? hola, ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? hola doctor buenas gusto en saludarlos de igual manera ¿con quién tengo el gusto? buenas mi nombre es Vanessa Vanessa ¿dónde nos llamas? te llamo de San Juan del Gancho yo siempre estoy pendiente de su programa y la verdad felicitarlo por el maravilloso programa que tiene los sábados y domingos muchas gracias hoy día sí no le voy a contar una historia yo fui la que le conté sobre del niño de ese muñequito que encontramos ah, sí, 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 sí bueno, la cosa es que hoy día yo no le voy a contar nada le voy a contar va a ser mi papá que él, bueno tiene un montón de historias y una de las principales justo se tardó el terremoto y le paso con él adelante por favor gracias aló aló, buenas noches caballero ¿cómo se llama? mi nombre es Guillermo muy bien don Guillermo bueno, yo le voy a contar una historia que pasó en el 70 ya en la plaza de Yacho y yo era administrable en ese tiempo ya de la plaza de Toro de Yacho ah, muy bien ya entonces en el terremoto yo estaba pendiente del fútbol, ¿no? claro y justo pues en ese momento yo había un promedio en la cuadra de caballos lo que es referente a la pica donde se pican los toros, ¿no? claro salen a la feria de octubre sí y resulta pues que en ese momento había un promedio de 24 o 25 caballos dentro del costo de Yacho digamos sí, en la cuadra de caballos en la cuadra de caballos sí ya entonces resulta que yo estaba pendiente porque había ese movimiento entre los caballos se comenzaron a relinchar, ¿no? ajá aló aló se cortó la llamada bueno, queremos decirle que si nos comunican con nosotros sería bueno que sigan con teléfonos fijos para que no pasen estos problemas ahí están con los celulares o inalámbricos y ahí vienen los problemas pero pero don Guillermo usted vuelve a llamar no se preocupe porque nos parece que la historia está muy interesante tenemos otra llamada aló cortó la llamada bueno, queridos amigos y justo me parece que iba a contar algo acerca pero del extraño comportamiento de animales ante el sismo en el caso de los caballos ¿no? pero bueno aprovechamos la oportunidad queridos amigos para anunciar bueno lo que hemos mencionado en las últimas semanas se va a organizar un congreso de ovnilogía y vida extraterrestre del 4 al 8 de noviembre en el auditorio de Alfeo Omega que está bien José Galvez 1775 Lince participarán investigadores contactados científicos periodistas militares organizaciones instituciones y nuevas corrientes progresistas en mayores informes entrando a www.peruufo.com y bueno he sido convocado por esta asociación Alfeo Omega y vamos a a participar ahí así que no se pierdan este congreso el sol de tu salud da la hora 10 en punto 10 en punto de la noche hola soy Antony Choy y tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa esta noche estamos tratando el tema el hombre que predice terremotos entrevista exclusiva con el ingeniero Julio Escobar vamos a escuchar la tercera parte de este audio tan interesante con las experiencias del ingeniero Escobar adelante por favor ingeniero como así usted entró a trabajar a defensa civil bueno es una historia interesante que se remonta a la época en que yo egresaba del viejo colegio la libertad de Huaraz y como nosotros en la región de Angas particularmente hemos sido víctimas casi frecuentes fenómenos geofísicos destructores entonces pues si bien es cierto que tenemos una región muy bella pero también es una región muy amenazante porque en cualquier momento se desata una tragedia de las muchas que ya han habido entonces eso fue mi preocupación y pensaba muy seriamente desde entonces cada vez que hablaba en aulas plazuelas amistades reuniones hablaba de la necesidad de crear una institución permanente dedicada a la vigilancia preventiva para que estos fenómenos no nos hicieran daño y de allí que muchos me acusaran de loquito así me decían el loquito oye estás hablando tonterías ¿cómo se te ocurre? no son tonterías le digo no son tonterías ¿de qué estamos hablando más o menos? estamos hablando del de los años de cuando yo estaba cuando recién había ingresado a la universidad estamos hablando pues de los 59 60 ok perfecto bueno y lo considero un loquito por hablar de esos temas de prevención de desastres exactamente exactamente y siempre les recordaba recuerden les dije que por ejemplo ¿quién nos advirtió sobre la aluvión de Varaz del 13 de diciembre del año 41? nadie ¿quién nos dijo que nosotros teníamos 369 lagunas en la cordillera blanca que vertían sus aguas hacia el río Santa y que al final iban a golpear la central hidroeléctrica del cañón del plato? nadie ¿quién nos dijo que nuestro territorio era sísmico y que en cualquier momento en nuestra costa en la fosa del pacífico se iba a desatar un gran terremoto nadie y todo eso ha sucedido todo ¿quién nos dijo que por ejemplo Moyobamba es tierra de terremotos hasta su nombre lo dice Moyobamba viene del quechua muyuc pampa muyuc mover pampa territorio y en Moyobamba en cada 10 o 12 años hay terremotos hasta los incas fueron muy sabios y advertidos que le pusieron ese nombre para hacer ver preventivamente que la tierra siempre temblaba entonces pues el sentido preventivo que con los incas tuvimos se perdió con la llegada de los invasores españoles hasta el momento digamos el detectar que va a ocurrir un sismo no está al 100% desarrollado en ninguna parte del mundo usted con esa seguridad advirtió a las autoridades como fue que llegó a esa certeza digamos no bueno queridos amigos estamos escuchando otra parte con que certeza fue que 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 él este pudo predecir esto habla de Moyobamba el 30 de mayo el 90 miren hubo nuevamente en Moyobamba en la región de San Martín un gran sismo de 6.1 grados y lo que vamos a escuchar pero vamos a escuchar primero la llamada pero después como él se refiere a que él advirtió acerca del terremoto no al 70 porque en el 70 él ya había tomado conocimientos también pero lo que él sí lo dijo con mucha fuerza y salió en un medio de comunicación fue con respecto al del 3 de octubre del año 74 en que tuvimos un movimiento sísmico que ustedes recordarán de 6.6 grados pero antes vamos a escuchar una llamada aló sí buenas noches hola hola bienvenido a Radio Capital ¿están ahí? hola 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 ¿qué tal? hola este buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Yesenia hola Yesenia ¿de dónde nos llamas? de San Martín de Porres a ver cuéntanos Yesenia bueno esto me pasó cuando tenía 13 años ¿ya? bueno eh eh bueno este tenía un perro ¿ya? este estaba durmiendo bueno no es mal ¿ya? mi abuelo falleció en ese año en el año 2001 más o menos ¿ya? bueno disculpe están en el estenario no no te preocupes estamos acá en familia dice aparte de que esto lo que tú cuentas solamente va a quedar entre nosotros ¿ya? bueno ¿y qué pasó? ya bueno este fuimos con mi madre mi hermana yo mi prima ¿ya? fuimos a visitar a mi abuelo que estaba ya en las últimas que estaba con cáncer y ya por ende estamos en la noche y todos este a descansar normalmente ¿no? y luego este estamos descansando y yo bueno este eventualmente siempre dormía con mi mascota ¿no? con mi perro y de ahí de repente siento de que como comienza a llorar alguien una mujer estoy llorando siempre dicen de que cuando hay cuando este muere una persona o un varón dice que recogen sus pasos y este en forma de mujer y bueno y esas son creencias ¿no? claro claro y este y y bueno yo seguía durmiendo y escuchaba soy yo sabe una mujer soy yo sabe una mujer en el segundo piso mi tía y pensaba que tenía esos problemas pues no y que tal vez ella ella estaba llorando y yo y yo a mí me dio las ganas de ir al baño ya y este por miedo no 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 ah ya bueno era algo de la noche normalmente claro claro este de ahí seguía escuchando y y y un día no era normal porque o sea el llanto era este como que iba de mi ventana se iba alejando luego se iba como que como que se paseaba por toda la casa ya luego este a mi perro lo 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 golpeaba todo con el mismo pie y nada mi perro seco seco estaba dormido ya luego este un momento pasa que la persona que estaba llorando deja de cantar de llorar ya me levanto voy al cuarto de mis padres y les toco la puerta para que se levanten y me dice que no no pasa nada que vuelva de dormir normal claro claro y este bueno yo fui a dormir encima me había orinado era niña en el entonces claro era niñita claro y justamente duermo con mi hermana ya y este sigue durmiendo rezamos y estaba con la lámpara prendida luego comienzamos a escuchar que la mujer la misma mujer estaba llorando otra vez otra vez ya y que paso entonces tratamos de ya no hacer caso y este mi padre al día siguiente nos despertamos en la mañana si y mi primo baja llorando este advirtiéndole a mi mamá a mi mamá de que mi abuelo había fallecido ya eso pasó a las horas de las 6 de la mañana ya 3 de la mañana la hora pesada como dicen ah bueno claro pero esto o sea la enferma la llamó a las 6 de la mañana ya esos acontecimientos de la mujer que estaba estoy usando se empezaron a partir de las 11 o 12 de la noche ya en ese transcurso de las horas ahora lo curioso es Yesenia que tu abuelito fallece pero lo que se escucha no es al abuelo los pasos del abuelo sino a una mujer sollozando pues no ¿no? ¿aló? Yesenia en fin no lo que te decía era eso o sea tú escuchaste un solloz de mujer pero quien falleció fue digamos un varón fue tu abuelo sí sí claro era varón ya ok y ya bueno al día siguiente al día siguiente bueno nos despertamos y habíamos recibido la noticia que mi abuelo había fallecido para eso mi tío había tocado el timbre en esos momentos de que estábamos escuchando a la mujer yo estoy pensando había visto la luz de la lámpara perdón del farol de afuera este se nota que como la puerta de mi casa es catedral se nota que la luz este la refleja claro se nota adentro se nota como están las acomodadas muebles claro mi tío vio que habían dos personas mayores paradas conversando como discutiendo sí y habían dos niños como dos niños así que paseaban se paseaban por todos lados eso vio mi tío pero dice que eran siluetas eran siluetas al día siguiente recibimos esa noticia y papá le había contado mi mamá y este y mi tío le había contado claro ahora ¿quiénes serían estas dos personas mayores y los niños? pues no qué raro ¿quiénes serían? puede ser puede ser tal vez bueno antes siempre antes que fallece mi abuelo mi abuela ya estaba ya este ya habían fallecido también ya tenía un tiempo pero ellos siempre habían tenido problemas se me habían discutido bueno puede ser puede ser que como siempre dicen de que las personas varones vienen personas mujeres a recoger sus pasos podría ser podría ser eso también ok yesina muchas gracias por compartir con nosotros tu historia del fallecimiento de tu abuelo y los sollozos de la mujer que extraño gracias yesi por llamarnos son las 10 y 15 en la noche en Lima Ciudad Capital tengo una temperatura de 16 grados ya retornamos con nuestro programa hola soy Antonio Nicho y es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa sigan escribiéndonos al blog de viaje a otra dimensión ya saben capital.com.pe y ahí pueden escribirnos justamente en el tema de esta noche que es el hombre que predice terremotos ahí escríbanos no escriban en otro sitio como nos acaba de escribir Lourdes no parece que justamente Lourdes se cortó tu comentario mi querida amiga José vamos a leer José José arroba bueno dice ya vi todo el video como 5 veces se refiere al video que hemos colgado y que ustedes pueden ver en el blog de viaje a otra dimensión lo hemos visto como 5 veces y acá en mi casa discrepamos pero a mi me parece trucadazo dice en especial el efecto cuando se sumerge aunque ese helicóptero si le da algo de realismo como si las fuerzas españolas estarían ocultando algo ahora hay que entender de que hablando de este tema en los años 80 hubo una liberación de información por parte del ejército y la fuerza aérea española y que se pusieron de acuerdo con JJ Benítez para que él se encargue de divulgar estos informes omniconfidenciales de las fuerzas militares españolas y que dio motivo a que JJ Benítez sacara uno de sus libros ha habido liberación de información pero bueno queda en la discusión vamos a seguir hablando investigando acerca de este extraño video del OVNI de Galicia tenemos una llamada Lucy buenas noches hola buenas noches hola que tal con quien tengo el gusto con Lucy hola Lucy donde la llamas de Puente Piedra a ver cuéntanos Lucy ya bueno yo le voy a contar una historia que no me ha pasado a mi la ha pasado a mi hermano a tu hermano ok mi hermano este trabaja en un supermercado ya y el trabaja el turno este de madrugada y bueno pues el trabaja en el área de cocina ya y bueno cuando ya eso son algo de las 3 de la mañana bueno el ha terminado de terminar ha terminado de cocinar se va al segundo piso que este es el cuarto de descanso ajá ya bueno entonces se la agarra y se va al cuarto de descanso se echa y empieza a descansar ¿no? el cuarto es todo así tiene luz todo pero lo apaga la luz oscuro y a eso después de unos 30 minutos pasa y siente que hay algo que como que le está marcando ajá siente que lo ahorcan que lo están asfixiando que le tapan la boca y todo eso si y o sea y el quiere o sea el intenta soltarse o sea gritar ajá pero no puede es como si algo le impidiera ya entonces eso la primera vez que le pasó bueno pues bueno que será ¿no? o sea lo tomó como normal ¿no? no tan normal que alguien te abrace un cuarto y te trate de ahorcar ¿no? imagínate sí pues o sea lo tomó o sea normal él había pensado que eran los de como también están los de limpieza ya ok pensaba que había sido ellos una broma pesada claro ¿no? ya y entonces ya la segunda vez así y ya también de vuelta pasaba eso pues y la que más asustó fue en la tercera vez que sí fue más fuerte fue que que sintió que ya lo habían agarrado y lo estaban horcando y él trataba de hablar y no podía entonces ella sí se asustó horrible y prefirió ir a dormir abajo aunque sea encima de unas tablas pero ya no en ese cuarto porque siente que el ambiente es muy pesado o sea él no sabe más o menos como qué puede ser ¿no? y me ha dicho que yo averigüe o sea por eso le llamo a usted para ver más o menos de qué se puede tratar de qué qué es lo que puede estar pasando ahí si son almas o un poltero y qué puede ser bueno sí pero bueno ahí el tema en primer lugar habría que averiguar si a varias personas le ha pasado eso ¿no es cierto? porque si a varias personas le ha pasado eso entonces el problema es en el lugar ¿no? ahora si solamente le ha pasado a tu hermano entonces ahí ya el tema sería ver qué cosa pasa con tu hermano no sé si él es una persona que tiene un tipo de percepción ¿no? porque en todos los casos te digo Lucia en un mismo lugar hay varias personas que han entrado y salido etcétera y a una persona se les da estos casos y a otras no pero si esa persona es diferente entonces ahí el problema es el lugar ahora ¿qué cosa habría que ver en el lugar? bueno ahí ya entra pues el tema ¿no? a una persona fallecida algo ha sucedido en ese lugar físicamente ¿no? entonces y por eso ocurren estos fenómenos como un caso que estamos investigando que nos acaba de llegarse una semana de un ataque muy interesante de un ente ya no decimos fantasma o qué decir un ente de un ser con rostro de piedra que ha atacado a varios vigilantes y ellos han tratado de defenderse con sus armas de reglamento un laberinto vino el serenazgo vino la ambulancia no quiero hablar más de este caso en particular de esta historia pero justamente estamos investigándola con la finalidad de poder lanzarlo en los próximos ahora en el mes de octubre vamos a hacer la investigación un caso sumamente interesante y ahora que tú me cuentas de esto que sucede bueno habría que ver pues lugar o persona y habría que hacer una investigación al respecto pues si ese lugar algo ha pasado allí que por eso se refleja en los posteriores ahorcamientos y todo eso gracias a Lucio por llamarnos y bueno vamos a pasar una otra parte de este audio de esta entrevista que hicimos al ingeniero Julio Escobar el hombre que predice terremotos y usted también creo que el periodista más reconocido de esa época que era Alfonso Tealdo usted sostuvo una entrevista y también le informó de esto digamos y salió en la televisión en los años 70 él me invitó me preparó un cuestionario me dijo ingeniero usted me puede responder ese cuestionario y yo lo vi y le dije sí yo le puedo responder el cuestionario y hacía poquito tiempo que había sucedido en la India un gran desastre donde murió un millón de personas con una violenta crecida de los de las grandes lluvias de penetración que hay en la India los monzones los monzones y al mismo tiempo había habido en Centroamérica un huracán si mal no me acuerdo fue por Honduras que también causó grandes destrozos y al poco tiempo hubo un terremoto allí entonces él muy hábilmente casurro este señor a don Alfonso Tealdo una de las grandes glorias del periodismo nacional digo casurro porque él utilizaba su inteligencia para sacar mejor provecho de sus entrevistas entonces me dice oye ingeniero me dice ¿qué tiene que hacer los monzones con los terremotos que pueden haber en América y en otros puntos? y le dije pues el sistema planetario geofísico es integral están unidos por una cadena de toma y daca yo me ajusto y tú te desajustas y yo te vuelvo a ajustar una cadena de causas y efectos lo que actualmente se conoce como el efecto mariposa exactamente exactamente si una mariposa aletea en el Perú empieza una cadena imparable de causa y efecto que puede llegar a ocurrir un monzón en Madagascar así es entonces comencé a explicar el efecto normal y el efecto aleatorio el efecto el efecto normal es cuando un fenómeno se preestudia y se puede predecir cómo va a terminar en cambio el efecto aleatorio es como sucede por ejemplo en los estudios y cálculos que se hace en la climatología si uno no sabe si un viento que viene en una dirección puede tener pequeños subvientos que se desplazan en otras direcciones y con otros remolinos y con otros movimientos que le quitan todo el efecto total usted dijo a Tealdo en televisión de que iba a ocurrir un terremoto en Guaraz así lo dijo con sus cuatro letras en el caso de la entrevista del señor Tealdo yo ya había dicho anteriormente lo que iba a suceder en Guaraz entonces él me recordó eso usted advirtió que en Guaraz iba a suceder un terremoto y cómo lo advirtió bueno porque observé que los los epicentros en América del Sur iban subiendo y si había habido uno ya aquí cerca en Huancayo y más antes había había habido otro en Arequipa entonces y el anterior había sido en Chile era evidente que los los epicentros iban subiendo entonces dije la posibilidad de un epicentro que vaya subiendo puede atacar a la gran lima y se cumplió y pedí que se tomara medidas de precaución en ese momento por ejemplo no había defensa civil todavía no existía como tal digamos instituto de defensa civil y bueno y lo que más es gracioso me suspendieron de la cátedra ¿en dónde los suspendieron? en la universidad de ingeniería ¿por qué los suspendieron? porque simplemente les pareció que yo estaba hablando tonterías pero cuando sucedió el terremoto calladito me devolvieron la cátedra ¡Noooo! bueno queridos amigos han escuchado esta parte de cómo a veces ante personas que de una manera tratan de advertir sobre este tema y bueno a veces se le escucha o no claro que por supuesto uno puede comprender digamos la resistencia de las instituciones oficiales porque es un tema tan delicado que alguien diga de que va a haber algo tan tremendo ¿no? recordemos las predicciones de este científico norteamericano Brady ¿no? que dijo que iba a haber un terremoto un maremoto la punta iba a desaparecer y eso ocasionó que mucha gente vendiera sus propiedades allá el verano no pasó nada ¿no? pero digamos siempre el tema de la prevención es importante en el caso del ingeniero Escobar fue algo diferente porque él ya había dicho del 70 iba a ocurrir ocurrió y luego cuando el 74 bueno ya hubo las represalias académicas ¿no? casi los sacaron prácticamente de la universidad de la universidad en esa época ¿no? tenemos una llamada a los buenas noches buenas noches hola ¿qué tal? ¿con qué tengo el gusto? con Alex hola Alex ¿dónde nos llamas? Carmen de Legua cuéntanos por favor Alex bueno le voy a contar dos experiencias sí, adelante bueno la primera fue en mi casa hace 10 años atrás ¿no? yo llegué a trabajar cerca de las 8 de la noche mi papá trabaja amanecía en ese momento ya, ok en lo cual mi mamá estaba durmiendo pues ya estaba descansando ya tenía su cuarto al fondo ya para lo cual eran como la 12 medianoche ¿no? escucho a mi mamá que está así ¿no? como hablando ¿no? tu mamá hablando dormida así dormida ya, ok como que me alerto y yo entro a su cuarto ¿te pasa algo? le digo no, no, no me dice este no, no, no me dice este no sé tenía algo me dice ¿pero qué qué tienes Leo? ¿qué pasa? ¿qué tienes? ¿qué pasa? no, no, no he sentido que alguien está acá pero no te preocupes ok te dejo la luz prendida Leo ok está bien está bien Leo bueno bueno terminó la noche llega mi papá como a las 7 de la mañana y yo estaba hablando pues en su cuarto ¿no? yo me levanto ¿estás bien Leo? sí me dice sí, sí, sí pero me ha pasado algo feo ¿qué pasó Leo? no, este solo que te acuerdas que dije que ayer que estaba este me levanté y te dije que me estaba una persona que no la veía muy bien ¿ya? este me estaba jalando del brazo ¿te acuerdas que te dije o no? sí me dice Ale, no ha sido un sueño me dice ¿cómo que no ha sido un sueño? esa persona estaba acá me dice me estaba jalando ¿ya? le digo que mi madre y mi madre es bien fría para esas cosas bueno claro, claro ¿qué Leo? esta vez sí he tenido miedo gracias a Dios que me has venido pero mira lo que me ha hecho sin mentirle tenía una mano una mano en su brazo que estaba morada ¿una mano en su brazo? sí, estaba estaba con moretones en su brazo claro, claro se habían quedado unos moretones pero pero horribles pues no ¿qué? vamos a hacer una pausa Alex porque la hora y la hora en Radio Capital hay un momentito por favor Alex estamos directamente contigo 10 y 30 10 y 30 minutos bueno Alex tu relato nos está dejando un poco frío pero caramba se fue la llamada ¡ah! que pena bueno Alex bueno es una cosa increíble la prueba de que le estaban jalando a tu mamá eran los moretones ¿no? estas huellas de la mano es una cosa y que tiene que ver un poco con lo que habíamos contado este caso de este ser con cara de piedra que empezó a atacar guachimanes y le está dejada huellas pero esto nos vamos a tratar más adelante que vengan las noticias hola soy Antony Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa esta noche estamos tratando el tema del hombre que predice terremotos en entrevista exclusiva vamos a escuchar justamente la última parte de la entrevista que sostuvimos con el ingeniero Julio Escobar adelante con el audio por favor bueno estamos hablando pues de la época en el año 1970 estábamos durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado la mayoría de las instituciones estaban pues digamos regidas por militares en este caso era un coronel de artillería de artillería y él le dijo le abrió proceso administrativo así es por advertir de este texto por advertir por haber permitido que salga esa publicación en el extra y eso fue antes del 31 de mayo del 70 digamos de que fuera fecha el terremoto no eso fue después del 31 de mayo ah ya ok ya ok ok estamos hablando del año 74 ah ya usted se refiere entonces al terremoto que se venía del año 74 exacto ah ok ok bueno pues se cumplió el terremoto pues claro fue el 3 de octubre porque justamente ahora en octubre estamos en meses de los sismos pues no y que muchas de las grandes devociones religiosas como el señor cautivo Ayabaca el señor de los milagros el señor de los temblores del Cusco son devociones crísticas de origen telúrico así es que le dicen a esta reacción en octubre todo en octubre usted anunciaba de que hacia el año 74 estamos del gobierno militar algo se venía y esto lo anunció a su jefe en defensa civil y él no le hizo caso y le abrió una proceso administrativo y esto fue antes del terremoto antes del terremoto y cuando sucedió y y ocho días después sucede el terremoto ocho días después ocho días después de todo este pleito que tuvo y como dice el señor se desata el terremoto y y el y el local del ministerio del interior donde funcionaba la defensa civil inicial temblaba como una bandeja que se mueve pues con cólera ya y me acuerdo que incluso este coronel salió tan desesperado y asustado que salió con la gorra chueca en la cabeza y bueno la verdad que fue un sismo que duró dos minutos dos minutos porque arrancó en arrancó en en pisco siguió a cayete y terminó en lima o sea que fue un un sismo que recorrió tres focos y bueno pues a partir de ese instante ya la el periodismo empezó a creer en lo que yo decía y fui objeto que le digo de una especie de persecución periodística periodística la pregunta que le hice era de que no solamente estas deducciones se derivaban de un análisis científico sino que había también un componente no sé cómo llamarlo psíquico ¿cómo era esto? ¿usted sentía que se venía algo? ¡Noooo! bueno pero justamente el tema era de que él siendo un científico había hecho investigaciones sobre este tema pero acá la pregunta es si él en verdad tenía aparte de sus deducciones racionales y lógicas él había llegado también a sentir de una manera intuitiva ¿no es cierto? psíquica pero esto vamos a escuchar después de la siguiente llamada a los siguientes noches hola hola bienvenido a Radio Capital se cortó la llamada bueno vamos a escuchar la última parte justamente del audio en el cual él revela también que paralelamente a su labor de científica él también sentía los terremotos venir adelante por favor la pregunta que le hice era de que no solamente estas deducciones se derivaban de un análisis científico sino que había también un componente no sé cómo llamarlo psíquico ¿cómo era esto? ¿usted sentía que se venía algo? sí, sí, sí este es el componente trascendente que todos tenemos unos más otros menos parece ser que en mi caso yo lo he tenido por herencia de mi madre porque mi madre también advertía las posibilidades de sismos y sentía cuando iba a suceder estas cosas ¿era de Guaraz también? mi madre de Guaraz también y algo más como un agregado de repente poco común que cuando que cuando yo sentía premonitoriamente un sismo y decía mañana va a haber un terremoto sucedía al extremo que mi familia me decía mejor no hables mejor no hables mi propia madre me decía no, no, no por favor no hables y sucedía había un un remesoncito siquiera un remesoncito y en mi familia todos me conocen abuelito no digas nada pero cuando va a haber más o menos y la gran pregunta de los 500 mil reales es la capacidad de poder sentir que algo se viene ¿lo tiene hasta ahora o también a lo largo del tiempo se perdió digamos no yo lo tengo hasta ahora yo el aluvión de Guaraz por ejemplo lo soñé ¿lo sabés de Guaraz de qué año? del año 41 del año 41 un día antes en la noche anterior al aluvión y yo lo soñé se me manifestó de esa manera en realidad la naturaleza se manifiesta de muchas maneras lo que pasa que el hombre común y corriente en nosotros usted dice que no ha perdido esa percepción ¿siente que algo podría venir digo yo para el Perú o para Lima digamos sí, sí yo sí siento yo siento el paquete de Chilca el paquete de Keller está muy pero muy activo muy activo y todos los sismos que estamos existiendo últimamente que van increciendo parten de allí no sería nada raro nada raro que haya un fuerte sismo en Lima que cuando es la fecha que cuando no lo podría decir pero la posibilidad existe bueno yo también digo así fuertemente no no quiero que pero bueno estamos encima del cinturón del pacífico del sur el cinturón de fuego del pacífico sur y es una realidad pues innegable que puede suceder en cualquier momento acá la palabra clave siempre yo digo es prevención prevenir prepararnos y eso ya depende sola y exclusivamente de nosotros tenemos una llamada Alotzi buenas noches hola buenas noches hola que tal con quito gusto con Silvia hola Silvia Silvia tú que estás escuchando acabas de escuchar esta entrevista que hemos hecho al ingeniero Julio Escobar tú crees que hay la posibilidad de que haya personas que puedan sentir o predecir sismo de repente bueno sismo no a veces yo soy una de las personas que presiente o sea como que si me presentan las cosas y a los dos días yo pienso hasta me llaman ya siento como me llaman o sea yo te he llamado para contarte por dos por saludarte que tu sintonía pero ya no llamo muchas gracias todo el día llamo para todos para saludarles porque lo siento como mi familia ah bueno todo Radio Capital a todos ya no usted Carlitos Claudia todos hasta tú también para que me amanezco a 5 y ahí estoy con el doctor y todo eso para que muchas gracias para mis experiencias adelante en el Mercedes Cabello pena ah por supuesto claro en el Mercedes Cabello pena tú sabes que yo he vivido por ahí cerca bueno mi niñez le ha pasado arrastran cadenas claro 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 si me han contado me han contado si es verdad dicen que ha sido una cárcel de mujeres no sé si será la cárcel de mujeres ah ahí está para que tú veas que nadie sabe pero dicen que sí hay tú sabes que hay chicas a veces medias traviesas que se van que se esconden y el Mercedes Cabello es que danote es antiguísimo es muy antiguo el Mercedes Cabello de Carbonera uno de los colegios tradicionales de los barrios altos tú sabes que ahí estudió mi señora madre estudió mi tía no había estudiado ahí imagínate y después otra experiencia que es así yo la sentí yo como te digo yo siento estaba en mi cama durmiendo y yo pensé que mi esposo había llegado de viaje y en ese sentido clarito creo que eran las 2 de la mañana 3, 4 pasos así ah en la puerta me iba Carlos llegaste cuando voy a abrir hoy me tuve que tapar porque te juro que al día siguiente me llamó por teléfono mi senador había muerto o sea que él vino para despedirse recoger sus pasos como decís a recoger sus pasos hasta el gato ve la salma y eso es verdad porque el gato se espantó cuando también otro día viene un amigo al mes viene o sea que tengo un gato y el gato se volvió loco creo que vino el chico se despidió a la semana me enteré que se había muerto y ya estaba en mi casa el muchacho ok bueno Silvia muchas gracias por comentar esto y nos ha dado un tema para investigar el colegio Mercedes Cabello ya me habían comentado este pero bueno vamos a ver que hacemos gracias Silvia tenemos otra llamada a los últimos buenas noches aló hola con quito con gusto aló hola hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? con quito con gusto con Roger hola Roger ¿de dónde nos llamas? de Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo a ver cuéntanos Roya tengo una historia de una anécdota mía a ver qué te va a ver adelante adelante mi amigo mi amigo me dijo Anthony que me dijo que íbamos a ir a trabajar allá arriba en la canchería ya en la canchería ¿qué es eso? a reventar cancha ah ya perfecto y nos dijo que vayamos a las 4 de la mañana ya a mí a mi amigo Luis y yo le dije a mí este Luis te voy a despertar te voy a despertar yo le digo ya para tocar tu puerta y yo le dije no mejor yo te despierto porque yo me voy a este me voy a dormir y entonces ya pasa las 4 de la madrugada y mi amigo está en mi cuarto ya me dice Roger Roger me mete un lapo todavía me mete un lapo y me toca la cabeza me dice Roger ya ya vamos y ya me dice ya mi amigo me dice ya voy yendo voy a ir afuera a esperarte me levanto me pongo mi zapato cuando me veo ¿qué hace? voy a ir a la cancha ya y entonces me pongo mis zapatos salgo afuera y no había nadie y ¿quién te había tocado la 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 palmea o la cabeza y todo eso? sí ¿quién había sido? no sé y salgo afuera y digo y no había nadie y yo digo este de repente he salido me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir en la mañana ¿sí? sale mi amigo que como siempre ya y agarre y le digo hola ¿por qué te has ido tan rápido? no si yo no he ido a tu cuarto vaya a comerme y vaya a dormir le dije no estás loco yo no he ido a tu cuarto ni siquiera te he tocado la cabeza yo estaba durmiendo entonces ahí viene la pregunta y me dice yo escucho tus silbidos en la noche me dice ¿y por qué no salió? no es que tenía sueño me dice entonces no sé no sé no sé quién habrá sido la gran pregunta aquí es Roger ¿quién fue el que te buscó? ajá ¿no es cierto? ok muchas gracias por comentarnos esta historia nuevamente de desdoblamiento son las 10 y 47 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 16 grados celsius y ya retornamos con nuestro programa el sol de tu salud da la hora 11 en punto 11 en punto de la noche gracias a Magnesol el sol de tu salud recuerda exige Magnesol más información Magnesolperu.com Hola soy Antonio Nichoi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y bueno queridos amigos estamos llegando a la secuencia final de nuestro programa tenemos algunas llamadas adiós y buenas noches hola bienvenidos a Radio Capital ¿están ahí? hola 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 ¿qué tal? ¿con qué te gustó? ya este mira mi nombre es Guillermo te contaba de lo que se dio en Hacho sobre el ah sí Guillermo claro se cortó la llamada adelante por favor mira resulta pues que en ese momento mi caballo que yo estaba montando que se llamaba Palomo Palomo comenzó a moverse así muy repentinamente y luego los caballos comenzaron a sobresaltarse ¿no? ya entonces en ese trayecto hubo un movimiento así pero así un ritmo despacito y lo que estaba haciendo es que era el terremoto de Guarán ¿el del T-70? el T-70 ya o sea los caballos fueron los que sintieron ese movimiento primero ahora dime una cosa Guillermo entre el que los caballos se pusieron chúcaros que se pusieron inquietos y ocurrió el terremoto ¿fue cuántos minutos antes o cuánto tiempo antes? eso habrá sido por lo menos un promedio de 10 a un cuarto de hora 15 minutos antes claro porque incluso yo estaba viendo el fútbol ¿ya? entonces como estaba cerca la cuadricaba yo fui a ver el caballos que sucedía ¿no? ajá entonces ya comienza a sentirse pues los movimientos y hacia el movimiento fuerte ahí en todo lo que es el ruedo ¿no? el coso claro, claro comenzaron pues a caerse parte de los ochagos o sea los parantes que van a los costados de las lo que es las filas ¿no? de madera hacia la parte baja claro, claro empezaron a que o sea a rajarse inclusive donde estaba la guardia republicana que es la banda donde toca siempre la música sí eso se vino abajo una parte se vino abajo entonces yo viendo ese movimiento ahí corriendo hacia la puerta ¿no? hacia la parte de Azopo corriendo al consumo yo estaba vivía tenía más o menos un promedio de de 13 de 14 años claro ok cuando viese en ese momento salimos todos ¿no? porque era una polvarera prácticamente la presencia que era todo polvo bueno todo Lima también estaba en esa situación ¿no? ok Guillermo muchas gracias por haber compartido eso y lo interesante que nos dices aquí hay que rescatar es como los animales pueden predecir o sentir el sismo en este caso tú me has dicho 15 de 14 15 minutos antes que ocurra el sismo los caballos ya lo sentían entonces de alguna manera aprender a aprender a a a caballos que se han alterado por otro temblor aprender a interpretar la conducta la conducta de los animales se llama la etología ¿no? y de esa manera podemos adelantar los 15 minutos antes que ocurra un sismo ¿no? que interesante habló si buena noche tenemos otra semana buenas noches doctor Choi hola que tal doctor Choi lo felicito por su programa soy un nacido oyente de usted no me pierdo ningún programa muchas gracias señora con un poquito gusto radio capital todo el día casi ¿no? claro que si mire ¿cómo se llama usted señora? yo me llamo Rosa María de Puerto Nuevo Callao muy bien señora Rosa María cuéntanos por favor bueno en caso que yo sea favorecida mi idea es irme a pasear con mi esposo y comer en la calle distraernos un poco porque somos de la tercera edad claro que si señora Rosa María estoy muy contenta doctor no me pierdo ninguna audición de usted la buena la programación está sensacional pues ahora en realidad sí sí doctor estoy muy contenta yo con mi esposo todos los sábados y domingos ahí los dos este escuchamos ok bueno muchas gracias señora Rosa María y un saludo fuerte a toda la gente brava pues de Puerto Nuevo en el Callao gracias señor que Dios lo bendiga de buena manera señora muy buenas noches ok tenemos otra llamada aló vamos a ver aló sí buenas noches aló buenas noches sí ¿con quién te da gusto? con Mirko doctor Mirko sí hola Mirko ¿cómo estás? muy bien doctor ¿qué novedad es Mirko? acá bien este justo estaba escuchando el testimonio del entrevistado sí y este mire del año 74 ocurrió un terremoto que abarcó Chincha Pisco Lima ¿cierto? claro 3 de octubre del 74 claro y al 2007 son 33 años un número cabalístico a no le creo del 74 ahorita al 2007 claro que fueron los dos últimos terremotos en Lima claro sí pues 33 años claro se cumple nuevamente lo del 33 ah sí bueno mira fíjate no me había dado cuenta claro y interesante bueno justo hoy día he tenido todo el día como hace tiempo no se daba el número 33 doctor quería comentarle otra cosa en el terremoto del 2007 se presentó el cielo iluminado ¿se acuerda? claro usted dice que es el efecto fluorolicente algo así no yo no lo he dicho lo dijo el instituto geofísico del Perú claro la trivoluminiscencia pero doctor mi papá me dice que en el año 1975 en agosto aproximadamente ajá sucedió un fenómeno exactamente igual ajá claro y ahí no hubo terremoto nada o sea fue como un flash así de cámara fotográfica ajá que iluminó eran como las 8 de la noche ya 8 o 9 de la noche y todo se volvió así como un flash o sea como de día ya claro y yo lo escuché que en Ventanilla también había un fenómeno entonces yo no sé si tiene relación o habrá sido el mismo bueno yo te cuento de que hay un video en Youtube en que se ve que sin que haber sismo ni temblor ni nada se ve un resplandor de casualidad han tomado han hecho esta toma un resplandor hacia el mar inmenso como si fuera durante el terremoto del 2007 ¿no? pero ha sido captado en Ventanilla ¿no? y que cada cierto tiempo nos llaman nuestros oyentes diciendo que ven resplandores hacia el mar y sin haber movimiento sísmico ¿no? o a menos que hayan microsismos y que no son detectables por nosotros pero que ocurren y hay liberación de energía podría ser pero siempre queda la incógnita ¿no es cierto? gracias amigo por llamarnos tenemos otra llamada Lucy buenas noches hola ¿qué tal? ¿con qué tengo el gusto? Mercedes estaba contando la experiencia que había pasado con mi hija ah sí se cortó la llamada para retomar todo cuéntanos Mercedes claro mira yo tenía a mi niña que tenía año 10 meses ya y yo tenía que ir al mercado y la tenía que dejar solita ya la casa y para eso yo tenía un sagrado corazón de Jesús que aún me acompaña en la pared y mi hija que ya hablaba para ese entonces me decía siempre de que ella le decía palindo 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 al sagrado corazón tu hijita tenía casi ya dos años un año diez meses ok perfecto y me decía de que palindo jugaba con ella me decía él me hace reír me decía él baja baja juega conmigo anda mamá me decía anda mamá y un día ella este se pone a llorar y me dice no mamita me dice palindo dice que no me deje solita me decía y se puso a llorar y bueno ella no sabía que hacer en ese momento entonces mi suegra me dice que le pusiera la ropita encima del pijama y la dejara encargada con una vecina claro claro y fue lo que hice ¿no? le pedí a mi vecina que por favor me la cuidara porque no quería quedarse solita ya y nos fuimos al mercado cuando nosotros estábamos en el mercado empieza el terremoto de octubre del 74 ya no no te creo yo no podía creerlo yo estaba embarazada de 8 meses de mi segunda hija y yo lo único que gritaba mi hija mi hija mi hija porque yo estaba en mi mente la había dejado en la casa solita ya y y mi suegra me sacudía y me decía no hija me decía si la dejamos encargada me decía no está solita no está solita me decía ella ¿no? ya y fue una experiencia así bien fuerte ¿no? oye Mercedes y que hubiera pasado si la niña se hubiera quedado solita justo fue el terremoto de octubre del 74 claro eso es lo que era mi desesperación ¿no? que mi hija se me muere se me asusta ahí terriblemente ¿no? pero a ella le avisaron pues le avisaron que no se quedara solita ¿quién le avisó? palindo papalindo palindo ¿Dios? sí increíble increíble tu historia Mercedes que linda historia que linda historia la verdad bueno te felicito y bueno y tu hijita ahora ¿cuántos años tiene? ah bueno ya está 74 pues ¿no? 74 ya tendrá ¿cuántos años? más de 30 ¿aló? no digo tu hija ¿cuántos años tiene actualmente? eh bueno claro ya tiene este 30 y ¿ya ha tenido experiencias más de 30 y tiene experiencias así virtuales de repente después? eh bueno sí siempre ha sido una chica muy linda muy muy amorosa eh bueno eh tiene una cualidad también de que siempre me avisa antes de que llegue ajá yo la veo yo la veo que inclusive he llegado a servirle la cena que ya viene de trabajar ajá he llegado a servirle la cena porque yo la he visto y después no no subía y yo eh llamo a mi suegra que vive en el primer piso y le digo este ¿ya llegó mi hija? ajá y me dice no me dice hija todavía no llega ¿y tú la habías visto en la casa? ya ya la había visto ah que había entrado a la puerta había abierto la puerta el sonido de la llave le he visto la he visto a ella ya lo sospechaba pues ahí está la pregunta ¿no? si esta experiencia tuvo de niña es que después ella tiene ese tipo de conexiones espirituales muchas gracias Mercedes por tu llamada que nos ha iluminado la noche muchas gracias que hermosa llamada tenemos la última llamada de la noche la última última acá cerramos el kiosco este habló si buenas noches hola buenas noches hola que tal con quién te gustó con Angie de Barranco hola Angie ¿cómo estás? ahí nada como ya sé que es la última llamada solamente llamé para saludarlos a todos ustedes nada más ya bueno ya sabes aquí está de regreso ay que lindo aquí es Alexander no acá en este momento está nuestro querido Chipi ah Chipi 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 está claro está aquí claro que sí este y bueno te he puesto tu música con la cual tú te arrullas ah sí me arrullo duermes en las noches ya cuando acabe el programa por favor me pones la musiquita angelical esa para dormir tranquilita ya bueno esta noche vamos a variar un poquito el menú pero bueno igual igual es una melodía muy hermosa este mi querida Angie y bueno acá también te estás viendo en el videochat y lo estás viendo acá Germán Enríquez todos vuelven a la tierra en que nacieron dice así que ay ya saludos para Germán también para todos los chicos de ella cualquier día si voy a visitar por ahí a ella claro que sí llevas un quequito ahí para comer por ahí para engordarnos bueno sí me ha dicho que tienes buen queque uy guay el queque que vas a traer no es cierto el queque que va a traer ya Germán se va a poner el chocolatito dice este Germán me sugiere unas cosas unas frases que me salen al aire caramba Germán ese Germán tremendo es tremendo y no parece y no parece y no parece una broma ya bueno chao cuídate saludos aparte de mi mamá muchas gracias a todos por allá también en Barranco ya chao un beso ok bueno querido bueno bromas aparte ahora sí entramos en serio este ha sido un programa muy bonito muy movido muchas llamadas interesantes esta noche justamente sobre el tema este del hombre que predice terremotos yo quiero dejarles con estas últimas palabras yo quiero agradecer al ingeniero Julio Escobar la persona que entrevisté yo lo conocí allá en el año 99 cuando recién empezaba la investigación del fenómeno OVNI y lo conocí casualmente a través de terceras personas unos amigos comunes hay una diferencia entre nosotros pero siempre hubo esta proximidad de interés intelectual de conocer la verdad y él me orientó mucho en este tema del fenómeno OVNI cuando yo recién empezaba y una persona con una gran profundidad espiritual y a la vez con una gran agudeza intelectual aquí mi agradecimiento a don Julio Escobar por haberme guiado en este camino de investigación no hay mucho que hablar y mucho que decir sobre este hombre este gran hombre y bueno la experiencia que tuvo de predice el terremoto alucinante y bueno decirles que también estamos en el mes de octubre también decimos siempre que estar preparados como no estar prevenidos ¿no? con todas las indicaciones de defensa civil yo todos los que sufrimos el terremoto de 70 sabemos lo que es y todos de alguna manera hemos sido tocados creo yo que todos los que pasamos ese sismo hemos quedado de una manera no digo traumatizados pero muy sensibilizados con el tema de los terremotos yo nunca olvidaré esas 3 y 23 de la tarde viendo ese partido yo estaba en los barrios altos frente a la iglesia y la virgen del Carmen sentado frente al televisor viendo el partido con toda la familia cuando empezó a ocurrir el sismo mi señora madre estaba embarazada de mi último hermano y verla a ella ver como como la iglesia se venía hacia adelante y hacia atrás los carros saltaban como en la canción de Pedro Sárez Bertis mi auto salta como una rana los postes se movían como espigas y a mi señora madre embarazada desmayándose fue para mi muy fuerte demasiado fuerte y quedé marcado quizás por eso por eso que de una manera he hecho este programa para recordar siempre pues que debemos estar siempre preparados para todo y que en la medida en que estemos con con estos estos prevenciones estos consejos de febrero civil muy conscientes evitaremos pues que las desgracias cada vez minimizadas y en la medida posible que aprendamos de ciertas técnicas como nos ha dicho el ingeniero Julio Escobar de ver el cielo ver las señales que nos dan la naturaleza ver como cambia el color del mar ver las señales de los animales también como no nos van a dar indicios de que es posible que algo pueda venir ¿no es cierto? así que bueno queridos amigos me voy despidiendo también pues un poco entristecido como no con la noticia de el fallecimiento pues de la gran cantante Mercedes Sosa que canciones de ellas inolvidables ¿no? Mercedes yo sé que estás en aquel cielo de los cantantes en el cielo de aquellos que deleitaron al ser humano y ahora quizás deleitan a Dios para ti un fuerte abrazo allá donde estés en la dimensión que yo sé que estás en la mejor de ellas y bueno queridos amigos con esta nos vamos a despedir con una canción justamente de Mercedes Sosa una canción bellísima que habla mucho acerca de que todo de que todo hay después de toda la tormenta y todo lo malo que pueda pasar siempre hay una esperanza como en el caso de las cigarras cantando como las cigarras es la canción de Mercedes Sosa me despido es una canción muy bella y de esperanza como no para que ustedes empiecen el lunes con mucha fuerza y como siempre me despido diciéndoles queridos amigos hasta el próximo fin de semana sábado y domingo ya saben este programa lo tenemos los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche aquí en Radio Capital 96.7 tu opinión importa ah y también vayan preparándose porque hay la posibilidad muy grande de que hagamos nuestro programa ahora en octubre la tercera o la cuarta semana de octubre desde Chulucana así que los que quieran acompañarnos vayan alistando maletas o alistando mochilas bueno me despido con cantando con la cigarra de Mercedes Sosa diciéndoles estuando sus conciencias abran sus corazones y por favor vigilen los cielos vigilen los cielos Mercedes Sosa inmortal con cantando como las cigarras usted ha escuchado en Radio Capital viaje a otra dimensión el próximo sábado a las 8 de la noche a las 9 de la noche